Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. José Escarpeta, Derfo95, Ashley Scarlett, Mifa, Robespierre420, Matías Bounod, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, All Mighty Forward, Sebastián José, Freyne Lucho y Beto16f84. Su apoyo es imprescindible para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si así lo prefieres, aportar una donación de tu preferencia en el link de PayPal que te dejaré debajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Los Caminantes De Carlos Sisi Capítulo 1 Cuando Susana se decidió por fin a regresar al apartamento, hace un buen rato que la noche había caído. Era una noche fresca, limpia y el aire no traía consigo nada de la pestilencia desapacible de los bordes exteriores. Solamente este detalle había inundado de buen humor el corazón de la joven, que caminaba a buen paso por los corredores inferiores del edificio. La guardia había sido muy tranquila. Los caminantes ya rara vez se acercaban a las alambradas, aunque aún podían verse muchos a la distancia, silenciosos, arrastrando los pies en su lento pero continuo deambular. No todos andaban. Susana habría jurado que uno de ellos situado junto al desvencijado kiosco de prensa había estado inmóvil durante semanas enteras, con las piernas abiertas y los brazos extendidos, observando la luna con ceñuda preocupación o el sol con manifiesta indiferencia. En realidad las ideas de Aranda habían tenido buen resultado. Fue él el que sugirió crear el segundo acampamento base, mucho más iluminado que el primero. Siguiendo sus instrucciones, se colocaron allí varias fuentes de sonido que atraían la atención de los caminantes como insectos a la luz. Venían en oleadas y se arremonilaban alrededor sin cejar, nunca en el empeño de intentar acceder. Desgarrándose la carne contra las alambradas, descomponiéndose en los lodazales ácidos y finalmente, siendo bloqueados por los muros y camiones, barricada. Desde entonces el campamento real disfrutaba de mucha más tranquilidad. Tener a los muertos acechando en el lugar equivocado tenía un efecto psicológico muy positivo sobre todos los supervivientes. Pero sobre todo, haberse librado de los ruidos había obrado maravillas en el corazón de aquellos hombres y mujeres que se obsesaban en sobrevivir. Ruidos de muerte y ruina, como las lentas arrastradas y sordas palmadas sobre los muros sin ningún deje de ritmo visible. O el susurro de los cuerpos deslizándose unos contra otros en la oscuridad. De vez en cuando el abominable bloqueo de una garganta inundada por una pasta cenagosa de sangre seca y tierra. Todo eso había cesado por fin. Los muertos desechaban el campamento falso. Susana caminó la distancia que le separaba de su habitación. Entró y aseguró la puerta con los muchos cerrojos y tablones. Entonces, se volvió hacia la oscuridad de su pequeño apartamento. Era entonces cuando cerraba los ojos y respiraba hundo, preparándose para disfrutar de las últimas horas del día en soledad. Horas para sí misma, que ningún pensamiento oscuro conseguían violentar. Entonces, se desnudaba, se haciaba y se tumbaba sobre la cama. Le gustaba entonces permanecer en silencio concentrándose en no pensar en nada. Al menos hasta que el sueño se proclamaba a vencedor. Pero no eran muchas las ocasiones en las que conseguía vaciar su cabeza. Imágenes y recuerdos se interponían en tropel. Casi siempre, su inconsciente tenía otros planes e insistía en regresar una y otra vez al pasado. Al principio. Aún antes a cuando la vida era normal. Y la gente moría. Para quedarse muerta. Capítulo 22 Julio tenía 21 años cuando vio por primera vez un cadáver. No era un cadáver horrible. No estaba podrido ni tenía heridas. Solo estaba blanco. Blanco como la misma es nieve. Y estaba blanco porque acababan de sacarlo del fondo de la playa. Era un ahogado. La policía, por supuesto, no permitía que nadie se acercara. Pero Julio y todos los demás tenían una buena vista desde lo alto del rompeolas. Se decía que lo habían encontrado una alemana mientras paseaba al amanecer. La marea lo había arrastrado. Desnudo. Y tieso como un viejo leño hasta la orilla. La policía había hecho fotos. Habían hablado con la alemana. Y tomado numerosas notas. Habían examinado el cadáver y lo habían cubierto al fin con una especie de loneta oscura. Que tenía el brillo y la textura del plástico. Todo eso lo había visto Julio desde su privilegiada posición. Tan solo diez minutos más tarde. Mientras el juez y los policías intercambiaban documentación. El cadáver se sacudía con una arremetida tan fuerte que la loneta se deslizó a un lado. Todo el mundo se volvió para mirar. Julio lo miró con cierta fascinación. El sol bañaba su carne blanca y húmeda, confiriéndole un aspecto jabonoso. Entonces, torpemente el ahogado comenzó a incorporarse emitiendo gruñidos y ásperos cloqueos. Sus brazos temblaban. Parecía que en cualquier momento iban a caerse de bruces contra la arena. Dos de los policías saliendo por fin del estado de shock, corrieron hacia el hombre. Y le sujetaron de los brazos para ayudarle a sostenerse. ¿Pero entonces? Entonces el ahogado atacó a uno de los policías con una violencia fuera de todo baremo. Lo derribó sobre la arena mientras su compañero aún intentaba determinar qué estaba pasando. Su cabeza era un martillo demoledor. Subía y bajaba como un baile enloquecedor dando dentelladas sobre la cara del policía que intentaba protegerse con los brazos. Sin éxito, pronto sus brazos también estuvieron llenos de sangre. Finalmente, varios hombres se abalanzaron sobre el ahogado para agarrarlo. La escena estaba salpicada de gritos. Tanto Julio como sus compañeros permanecieron petrificados. La sangre salía a borbotones de uno de los agentes en el suelo. Otro se agarraba un brazo con dolor. El ahogado se debatía, poseso de una demencia primigenia y brutal. Por fin, uno de los policías le encañonó con su arma y le disparó en una pierna. El falso ahogado cayó al suelo, pero de la herida no brotó sangre. La carne hendida era una cueva negra y ominosa. El ahogado se levantaba sin acusar dolor alguno. Su mirada llena de despiadada tenacidad era evidente. Julio inconscientemente dejó de respirar. Su estómago se había contraído hasta doler. Un segundo disparo le hizo estremecerse de pies a cabeza. La misma pierna. Diminutos coáculos espeluznantes salieron despedidos por la parte de atrás de la pierna. Pero no se detuvo. El policía trastabilló y disparó una tercera vez. Esta vez en la zona de la clavícula. Pero tampoco entonces se detuvo. Presa del pánico, el policía hizo un cuarto disparo. Esta vez el impacto le alcanzó en la mandíbula e hizo volar trozos de carne y dientes en todas direcciones. Y tampoco eso lo detuvo. Hubo gritos de horror. Alguien había cogido un raquítico palo y estaba golpeando al ahogado desde atrás. La desaparecida mandíbula supuraba ahora un denso puré negruzco que caía en cuajorones sobre su abotargado pecho. Pero sus blancas manos aún buscaban desesperadamente al policía. Un quinto disparo alcanzó al ahogado encima del ojo derecho. El impacto entró limpiamente y le hizo retroceder dos pasos. Allí, visqueó con gesto confundido y por fin. Cayó al suelo cuán largo era. Sin flexionar rodillas o extender las manos. Julio se descubrió en pie. Todos habían puesto en pie y habían retrocedido varios pasos. El sol de las cuatro de la tarde brumoso tintaba la escena de tonos dorados y la piel del ahogado le recordaba a Julio al pollo frito. El policía en el suelo era por fin atendido. Había perdido el conocimiento y su cara era una repulsiva masa de espectáculo de sangre, carne y músculos expuestos. La nariz era un muñón irreconocible. Varios hombres miraban con estupor el cadáver del ahogado. Sus bocas cubiertas por manos temblorosas. Sus ojos recorrían las heridas abiertas. Pero casi nadie decía nada. —¡Qué carajo ha pasado! —bramó uno de los hombres mientras se movía erráticamente de un lado para otro. —¡Qué mierda pasó! Y entonces, como activados por un resorte, los demás comenzaron a reaccionar e interaccionar atropelladamente. —¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Repetió otro hombre. —Sí. Compañero herido. —No. No se ha acabado. —En la playa de la gala. —A la entrada. —¡Una ambulancia! —Barbullaba el policía por su radio. —¡Mierda! ¡Mierda! —¿Está muerto? —¡Por Dios, que alguien llame! —¡Mierda, está muerto! En medio de la algarabia, Julio supo que el policía en el suelo había muerto. Su sangre había oscurecido una enorme cantidad de arena debajo de su cuerpo inmóvil. —¡Dios! —dijo de pronto Alberto, uno de sus compañeros. —¡Qué pasada! —¡La gran puta! Musitó otro, asegurándose de marcar muy bien cada sílaba. —¡El hijo de puta! —dijo Alberto. —¡Qué fuerte! —La boca a los dientes —susurraba Flavio mientras frotaba su incipiente perilla con desconcertante tenacidad. Julio, sin embargo, aún no se había atrevido a unirse a sus colegas, cuyos aspavientos eran cada vez más pronunciados, haciendo algún comentario. Algo le preocupaba sobremanera. Algo en toda la escena estaba completamente mal. Algo chillaba a pleno pulmón denunciando que algo no estaba funcionando como debería. Y la sensación era tan fuerte que Julio sintió un pitido agudo en los oídos. —¡Pero estaba ahogado! —dijo de pronto Flavio. —¿Qué coño va a estar ahogado? —Pero tú has visto el hijo de puta. Ese era un traficante y en cuanto lo han pillado se ha puesto como loco —dijo Alberto. —Sí, sí, listo. —¿Qué eres muy listo? Ese estaba más muerto que mi abuela, te lo juro. —Sí, claro, imbécil. —¿No veas qué muerto estaba? ¿Qué acaso tú no lo ves? ¿No has visto lo que ha hecho con el policía o qué? —protestó Alberto, en tono visiblemente enfadado. —¡Pues estaba muerto! ¡Más blanco que un paré! Flavio miraba al suelo, intentando encontrar algo de coherencia en sus propias palabras. Por fin, Julio habló con voz clara. —Estaba muerto antes, pero luego ya no lo estaba. Hubo unos momentos de silencio. En sus cabezas manejaban las palabras de Julio como se paladea un pimiento rojo chileno. Con miedo a morder. A asimilar la noticia en todas sus significaciones, por lo que su mensaje implícito supondría. Las miradas se concentraban ahora ensimismadas en la escena que ocurría abajo en la playa. Allí, la mayoría de los hombres hablaban atropechadamente entre sí. Algunos se inclinaban con fascinación sobre el cadáver del falso ahogado. Y una mujer de la larga cabellera pelirroja señalaba con rápidos ademanes la herida en la cabeza. El policía seguía hablando por radio con gesto afectado. —Esta es la polla —dijo Flavio. En ese momento llegó otro autopatrulla. Los dos policías apearon del vehículo y bajaron con agilidad las rocas que les separaban de la playa. Había muchos espadientos y manos que señalaban intentando explicar lo que había pasado. Y mientras tanto, a medida que la noticia se propagaba, llegaban más y más curiosos a la cala y la araña, dos pequeños pueblos cercanos. Después de unos instantes, el autopatrulla recién llegado se marchó con la sirena puesta. —¡Mira ese! —dijo Alberto señalando al policía. —No para de hablar por la radio. Julio se fijó. Lo cierto era que el hombre no se había separado de su aparato. Escuchaba durante un buen rato mientras iba de un lado a otro, dando rápidos giros. —¿Y la ambulancia? —le preguntaban algunas voces. Pero el policía les pedía calma con gestos de la mano. La ambulancia, sin embargo, nunca llegó. Treinta y dos minutos más tarde, la cantidad de gente arremonilada en torno a la escena era apabullante. Julio, Alberto y Flavio habían conseguido permanecer en primera línea, siguiendo con mórvida fascinación el desarrollo de los acontecimientos. A su alrededor, la gente compartía todo tipo de historias. Un tipo enjuto y de pelo gris. Otrora, conductor de trailers, y que vivía en las antiguas casitas de pescadores de la cala. Desde antes de que el boom turístico cambiara el pueblo para siempre, aseguraba que su cuñado, pescador de toda la vida, había visto una vez varias formas humanoides buceando a toda velocidad por debajo de su barca. Una buena noche de junio, un día después de luna llena, para él, estaba claro que en las fosas abisales de la cala había una población de seres blancos y sangre y sin pulso, y capaces de una violencia sin paragón. Dos señoras rosyistas que parloteaban a su lado simplemente se escandalizaban de que, en medio de semejante situación, hubiera alguien capaz de dejarse llevar por tamaño disparate. Pero el hecho inequívoco y fascinante de que un ahogado hecha blanco e hinchado por acción del agua salina, oficialmente dictaminado difunto y dejado debajo de una lona de plástico, se hubiera incorporado y devorado parcialmente a un policía estaba en boca de todos. Aproximadamente una hora después de que el agente de policía hubiera muerto, una oleada de gritos germinó en algún punto indeterminado de la playa, y se extendió implacablemente, como un hediondo pedo furtivo, entre toda la gente presente. El motivo era la vieja lona de plástico que ahora cubría los dos cuerpos, el del policía sin rostro y el del falso ahogado, las cuales se movían. Otra vez. Capítulo 3 En el depósito de cadáveres del Hospital Carlos Saya, de Malaga, el principal responsable de la cámara mortuoria, Antonio Rodríguez, podía contabilizar los costos de la inmigración indocumentada de modo distinto al de otros funcionarios. En aquellos momentos se enfrentaba a una severa sobrecarga debido a un precio encontrado que se había convertido en el último lugar de descanso de seis docenas de inmigrantes. Rodríguez abrió la puerta de la gran sala frigorífica donde se guardaban los cadáveres. Resultaba imposible abrirse paso por ella, de tantos cuerpos como yacían en el suelo, amortajados con las sábanas sanitarias en las que los envolvieron, o vestidos todavía con las ropas con las que fallecieron. Alrededor de las paredes amontonaban los cadáveres, dos en cada nicho. En una segunda cámara frigorífica, los nichos eran más estrechos, por lo que el señor Rodríguez no tenía más que una espeluznante alternativa, o la de apilar los cuerpos unos encima de otros, con lo que las caras se quedaban aplastadas, o dejar los cuerpos fuera, en el vestíbulo, donde la refrigeración era inexistente. El señor Rodríguez se resistía a que los cuerpos se deformaran, y esa era la razón por la que un par de cadáveres habían sido dejados fuera, en camillas, detrás de una cortina. El olor a descomposición no era muy fuerte, pero sí nítido. —¿Es todo? —preguntó a uno de los ayudantes. —Sí, ese era el último —contestó con tono visiblemente afectado. Estaba revisando una lista y escribiendo algunos datos en ella. —Mañana habrá que embalsamar a los que van a irse. Creo que estarán más de 72 horas en tránsito. Rodríguez se tomó un momento para echar un vistazo a los cadáveres que habían dispuesto. Sabía que era una solución temporal hasta el día siguiente, pero se sentía muy mal por no haber podido dar un buen aposento a los cuerpos. —Deberíamos filtrar esto a la prensa, a ver si amplían de una puta vez —comentó con aire distraído. Sus ojos estaban fijos en una marca de nacimiento en uno de los pies descalzos, en forma de corazón. —¡Enviarles una puta foto de esta mierda! ¿Sabes lo que te digo? —Si vas a hacerlo, yo mismo te regalo mi cámara digital —contestó el ayudante, sin apartar los ojos de su lista. —Es que esto no es normal. —No, no lo es. —Es, en ese momento, el mundo tranquilo y rutinario de Rodríguez cambió para siempre. Ya no habría más cervecitas después del trabajo en la cafetería, Oña, ni celebraría la tradicional compra del DVD de viernes por la noche, ni volvería a comer cocido en su casa con su madre, o a beber aquel vodka ruso con su amiga Paola la noche de Navidad. Y ese punto y final llegó con el espasmo tremendo de uno de los cadáveres. Se sacudió con tanta violencia que uno de los cuerpos que tenía al lado se dio vuelta y cayó pesadamente al suelo con un golpe sordo. Rodríguez dio un acusado respingo. —¡Mierda! —Durante unos segundos, el hizo ayudante permanecieron en silencio. El zumbido de los tubos de neón y las gigantescas cámaras frigoríficas llenaban el aire. Pero al fin, espasmos similares recorrieron muchos de los otros cuerpos, y entonces empezaron a levantarse. Rodríguez no daba crédito. Miraba alrededor, posando su vista en un cuerpo y en otro a medida que se incorporaban, más o menos trabajosamente con los ojos en blanco y las bocas abiertas. Las sabanas caían a un lado. Los brazos se levantaban, las manos trocadas en garras y puños zarrados. Al incorporarse, casi todos carraspeaban horriblemente o proferían horribles cloqueos y ruidos guturales de sorda naturaleza. Y una mujer de cabello encrespado vomitó una suerte de puré negruzco. —¡Pero! ¿Qué está? ¡Por Dios! ¡Qué! ¡Ayuda! ¡Ayuda! El joven ayudante se acercó rápidamente al primero de los hombres. Rodríguez no pudo moverse. Se descubrió a sí mismo mirando cómo su ayudante le cogía de los hombres y le preguntaba si estaba bien. —¿Está usted bien? —le preguntaba. —¿Está bien? Y aquel hombre de color, de labios generosos y facciones duras, le miraba como emergiendo de un profundo sueño, y poco a poco iba mudando sus facciones de la perplejidad a una mirada brutal de odio. —Incrustado —pensó Rodríguez incoherentemente. —Tiene el odo incrustado en los ojos —quiso avisar a su ayudante. Quiso advertirle, gritar, pero no podía articular palabra alguna. De repente, sin que pudiera decir muy bien cómo, su ayudante sonreía con el estúpido a uno de los chicos, que había reptado hacia su pierna y la había agarrado con ambas manos. El otro hombre movía la cabeza entre espasmos, intentando a todas luces abrir la boca. Eso parecía causarle serias dificultades. El resto de los hombres evolucionaban lentamente, moviéndose como una ola. Algunos visqueaban hacia el techo. Otros movían las manos en extraños ademanes, como si quisieran alcanzar un objeto invisible delante de ellos. —¿Qué hace? —¡Vamos! —¡Suélteme, señor! —¡Señor, ¡suélteme! Rodríguez quería cerrar los ojos. Intuía lo que iba a pasar. Sabía lo que iba a pasar. Lo veía en los ojos acuosos y muertos de toda aquella gente. Pero aún no era capaz de reaccionar. —¡Suélteme! Cuando el hombre de que tenía cogida la pierna de su ayudante hundió sus dientes en ella. Este gritó. Y todavía gritando cuando él, que había atendido, hundió su cara en la curva de su cuello. Y permaneció allí entre burbotones horribles. Y continuados. Capítulo 4 Nadie sabía cómo había empezado todo exactamente. El mundo se había desestabilizado mucho antes de que ningún científico hubiera podido dar alguna explicación, teoría o hipótesis. Ningún programa de televisión aguantó el tiempo suficiente como para teorizar sobre el problema. Al principio podías verlo en la televisión. Hablaban sobre ello. Muy poco al principio, pero luego cada vez más. En televisión, basura de la noche. En los programas nocturnos, líderes de audiencia. Hasta que ya no se hablaba de otra cosa y la noticia del año le inundaba todo. En el programa TNT salieron las primeras imágenes, que Susana recordara. Y se pronunciaron por primera vez las palabras, muertos vivientes. Pero por entonces todo el asunto no era muy diferente de los ovnis o las caras de Belmes. Y aún podías sonreír con autosuficiencia y sentirte alejado de todas esas pedrañas. Aún cuando emitían cantidades ingentes de imágenes horrorosas de gente enloquecida atacando a otros seres humanos en el telediario de las dos. Y luego, ya no echaban los documentales, sino que seguían hablando sobre los incidentes. Entonces, te preocupabas. Incidentes bastante extraños en un tanatorio de Madrid. En un hospital de Zaragoza. En Huelva. En todas partes. En un hospital en Cinco. Un accidente a múltipede de tráfico que acababa con una carnicería cuando uno de los accidentados atacaba violentamente a uno de los chicos del 061 y le arrancaba limpiamente un pedazo de cuello con los dientes. Un suicida que cae estrepitosamente desde la terraza de un duodécimo y empieza a sacudirse dentro de la bolsa 16 minutos después de que el juez hubiera levantado el acta. Pero después de algunos días, sabías que la cosa estaba realmente mal porque lo veías en las calles. Una ambulancia estrellada y abandonada en una concurrida avenida. O un policía que te desvía cuando vuelves de Cartama. Porque al parecer, algunos vándalos están causando problemas en el cementerio de San Miguel. Pero sabías que no eran vándalos. Lo veías en sus caras. El masazo psicológico del concepto de los muertos habían vuelto a la vida. Esto se aceptó bastante rápido. Una vez que todas las televisoras empezaron a emitir boletines de emergencia a las 24 horas del día. Por entonces, las ciudades estaban ya sumidas en un cierto desorden debido al hecho de que cada persona que moría regresaba a la vida entre hora y media y dos horas después. Los cementerios, hospitales, iglesias y el sótano oscuro y húmedo de algún geriátrico fueron controlados tan rápidamente como fue posible. Aunque por entonces ya se habían registrado numerosos problemas. Resultó que Málaga ocultaba cadáveres donde menos se esperaba. Un día cualquiera de octubre, la gasolinera Calypso, en Mijas Costa, fue escenario de un macabro espectáculo de canibalismo e infección en masa cuando no menos de siete cadáveres abandonaron la cámara frigorífica de un negocio tapadera de restauración, regentando por holandeses metidos en la mafia de compra-venta de armas. Además, los siete cadáveres irrumpieron a la luz del sol a las 11.45 de lunes. Degollaron a una norcoreana de 19 años llamada Jin Un y arremetieron contra el interior de la gasolinera, acabando con la vida de los tres ingleses, cuatro suecos y dos españoles que cien sus compras en ese momento. A la 1.20, una espasmódica horda de caminantes bloqueaba a la Nacional 340 causando accidentes y atropellos. A las 3 y cuarto, doce muertos vivientes vestidos con monos de trabajo de mudanzas gaspar masticaban con lenta fruición. Masticaban con lenta fruición. El cuerpo se invita de una anciana aquejada de osteoporosis en un chalet de la zona. Cuando las escenas como esta se repetían en diversos puntos de una misma ciudad, las comunicaciones por móvil se resentían bastante. Después de algunas horas era incluso imposible comunicar por teléfono fijo. Una locución automática informaba de saturación en la red. —¡Vuelva a llamar más tarde! —decía. Echar un vistazo a la CNN por internet para ver cómo estaba afectado el resto del mundo se convertía en una auténtica utopía. Susana vivía en un bloque de latrillo visto enfrente del polideportivo de Carranque. A 600 metros del Hospital Carlos allá. El día que se desató la locura, la zona fue inmediatamente impactada por el caos. Empezó en torno a las 10 y media, cuando Susana volvía de compras, después de adquirir algunas cosas del supermercado. Una ambulancia se había detenido en la rampa de entrada a la zona de urgencias y dos policías uniformados se llevaban a un hombre que luchaba por desairarse con inusitada energía. Había sangre en su rostro y en sus puños crispados, y la muchedumbre empezaba a remolinarse a su alrededor. Venía en la ambulancia, comentaba una señora al grupo que lo rodeaba. Justo entonces, un enfermero salió de la puerta de urgencias y corrió hacia los policías, gritándoles algo que Susana, por estar en la acera de frente, no pudo entender. Los policías se miraron confundidos, luchando con visible esfuerzo por mantener sujeto al convulso tan detenido. Por fin, con algo de ayuda de un par de transeútes, metieron al detenido en la parte de atrás del auto policial, y tras asegurar la puerta, siguieron al enfermero corriendo hacia el interior del centro sanitario. Pero casi todo el mundo seguía observando en silencio. El coche de policía. Se sacudía con una violencia intimidatoria, ante los persistentes embates de su pasajero. Desde la distancia, Susana podía ver una tormenta de brazos y piernas arremetiendo sin sentido contra paredes y cristales, mientras el auto se bamboleaba de izquierda a derecha, de delante hacia atrás. Y entonces, se escuchó un fuerte y seco petardazo que levantó ecos entre las torres de edificios. Llevándose una mano al pecho, una señora dio un grito ahogado que fue seguido de un intenso silencio, solamente interrumpido por las arremetidas del preso en el interior de la autopolicía. Cuando todas las cabezas hubieron vuelto ya hacia la fuente del sonido, el edificio del hospital empezó a llegar con un sordo rumor encrechendo. Una algarabia bulliciosa de voces y gritos mezclada con una nueva serie de petardazos en cadena. Fue entonces cuando Susana comprendió de qué se trataba. Eran disparos. Algunos de los curiosos trastabillaron, retrocediendo sin mirar hacia atrás, a un grupo numeroso de personas que salían atropelladamente del hospital. Había angustia y terror en aquellas caras. Fue entonces cuando Susana sintió una oleada de pánico. Una sensación sobrecogedora que nacía de algún punto indeterminado cerca de su estómago y subía como un manantial hirviente hacia la base del cerebro, donde explotaba como una escalofriante alarma. —Está pasando —pensó. —Está pasando aquí y ahora. Realmente está pasando aquí en este mismo momento. Lo había visto en televisión. Lo habían comentado en la cafetería y en la sala de espera del centro de salud. Pero ahora ya había llegado ahí. Aquello que estaba pasando estaba ahí mismo y la había sorprendido con dos bolsas de plástico azul y blanco en las manos. Sintió el irrevenable impulso de correr. Correr muy lejos de allí. Si conseguía doblar la esquina, no tendría que ver nada de aquello. Si conseguía doblar la esquina, tan solo el hospital desaparecería de su vista y podría volver a su casa. Pasaría la mañana trabajando con el ordenador y todo pasaría. Después de comer, todo habría pasado. Pero cuando dobló la esquina mezclada con la gente que corría en ambas direcciones a través del tráfico detenido, supo que algo estaba cambiando para siempre. Lo olió en el aire. Lo vio escrito en las caras de la gente. Lo notaba en su propia piel. Anduvo con celeridad hasta el portal y se encerró en la seguridad de su hogar. Allí bebió dos grandes vasos de agua y se llevó un tercero al gran ventanal del salón. Quedaba una ancha vanida de cuatro carriles con el polideportivo al otro lado. Desde allí, la perspectiva era un poco mejor. La gente o bien corría o bien permanecía quieta formando grupos donde intercambiaban comentarios y señalaban en varias direcciones haciendo grandes espadientos con las manos. Los autos formaban un gran atasco y muchos de los conductores habían bajado para otear en la distancia. Muchos señalaban en dirección al hospital. Aproximadamente una hora y treinta minutos más tarde, llegaron dos autos patrulla. Uno de ellos estaba bollado y tenía uno de los laterales completamente raspado. Avanzaban lentamente por la acera ya que los cuatro grandes carriles estaban colapsados. A medida que los curiosos apartaban, los cuatro policías apearon y se perdieron tras la esquina, en dirección al hospital. Allí a lo lejos, Susana escuchaba sirenas, disparos y un tropel enserdecedor de gritos y voces. Esa escena se prolongó con pocas variantes durante cinco horas más. En todo ese tiempo, el atasco de tráfico se resolvió a duras penas, aunque casi no pasaban autos. Muchos de los conductores habían ido subiendo sus vehículos a la acera y se habían ido andando. Pero al final de la calle, cerca del hospital, Susana aún distinguía muchos vehículos en caravana, con las puertas abiertas pero vacíos. Para entonces, apenas había curiosos andando por las aceras. Durante toda esa noche a lo lejos, una ocasional columnata de humo negro, el resplandor de un fuego o el constante ir y venir de las sirenas anunciaban que, Malaga, soportaba una lenta agonía. Cuando volvió a asomarse al ventanal, observó que sus vecinos también miraban desde las ventanas, y en los pisos, las vecinas comentaban con la puerta entreabierta, como preparadas para encerrarse en la seguridad de sus casas. Pero nadie bajaba a la calle, si podían evitarlo. En esas conversaciones veladas llenas de rumores y habladurías, pudo enterarse Susana de algunas cosas. Se decía que la zona del hospital era una auténtica locura. Había policías, heridos y unos grandes camiones donde metían a los violentos. También había encerrado el tráfico y acordonado el edificio. La televisión tampoco era de mucha ayuda. En la primera, se hablaba de una oleada de violencia a nivel internacional. Escenas de incendios, tumultos y ataques estremezadores saltaban en la pantalla en una impactante sucesión. En Madrid, en Barcelona, pero también en Beirut, en Londres, en Libia. En una de las escenas, un agente uniformado disparaba a bocajarro sobre otro agente con la camisa desgarrada. En Canal Sur 2, la inesperada visión de unos dibujos animados la hizo pestañear unos momentos intentando comprender. Luego cambió. Antena 3. Tele 5. Canal Sur. En todos los canales se hablaban en términos de ataques irracionales, situación de caos generalizada e incontrolables olas de terror. Susana observó las imágenes durante 20 minutos, incapaz de reaccionar. Luego apagó el viejo televisor con un movimiento brusco y paseó durante un largo rato por la casa. Más tarde, ese mismo día, llegaron los cortes de luz. Al principio, el fluido eléctrico iba y venía. Algunas zonas estuvieron más afectadas que otras, pero no pasó mucho tiempo hasta que la luz ya no volvió para nadie. Para entonces, ya nadie iba a sus respectivos trabajos. Las carreteras estaban vacías y el aire nocturno traía ruidos extraños que parecían no venir de ningún lado. Eso hizo la nueva realidad mucho más difícil para todos porque nadie sabía qué hacer o cómo afrontar la situación. Susana había visto partir a casi todo el mundo. La noche anterior, sin ir más lejos, dos familias salieron corriendo muy apresuradamente por la ancha avenida y al fin desaparecieron por la rampa del garage, portando voluminosas maletas. A donde iba, nadie se lo dijo. Pero ella se quedó en su casa. Estuvo doblando ropa de verano y guardándola primorosamente en sus fundas nuevas hasta que se hizo demasiado oscuro para ver nada. De tanto en tanto, se asomaba la terraza a mirar a lo lejos. Era inquietante ver cuán silenciosa se había quedado la avenida que se extendía ante sus ojos. El kiosco de abajo permanecía cerrado, lo que le causaba un gran desasosiego porque no era miércoles. Nadie paseaba por las anchas aceras y Susana tenía la terrible sensación de que todo el mundo se había marchado ya. De que todo el mundo estaba en otro lado menos ella, y de que la ciudad se la tragaría si no hacía algo pronto. Pero Susana aún no había querido hacer frente al problema. Aún descolgaba el teléfono a cada poco, confiando poder hablar con alguien en cuanto los técnicos de telefónica solucionaran la avería. En el surrealismo de la escena, el monocorde y desacelerado mensaje de vuelva a llamar más tarde se había convertido en una promesa de futuro y Susana llamaba y llamaba. Se quedó dormida a las seis y media de la madrugada, envuelta en procelosos sueños. A las diez y cuarto, una fea pesadilla la despertó con un supersalto. Pasó el resto del día intentando obtener señal del teléfono. Nadie la invitaba ya a llamar más tarde. Al final de la tarde, cuando la oscuridad devoraba ya el cielo por el este, los vio por fin. Aparecieron por la esquina que llevaba al hospital. Uno llevaba puesto una bata blanca de personal. El otro era grande y musculoso, pero se movía como aquejado de dolorosos espasmos. Los dos iban juntos, avanzando despacio por entre el tráfico detenido. Cruzaron la calle con desmañadas maneras, despacio, arrastrando los pies con exasperante parsimonia, y desaparecieron al fin tras la esquina del bloque de edificio del otro lado. Susana lo observó con irradulidad y fascinación. Eran esas cosas, eran esos de la televisión. Eran gente muerta, o eso pensaba. Cosas muertas, muertos vivientes. Ahora los había visto. Estaban ahí abajo. Esa era la razón por la que toda la avenida estaba llena de autos abandonados. Era la razón por la que todo había dejado de funcionar. Por lo que no había agua. La razón por la que sus sueños estaban placados de garras húmedas cuajadas de sangre. Cuando pasaban las diez, unos golpes sordos en la puerta le sacaron de su ensimismamiento. Susana corrió a abrir, como si al otro lado estuviera por fin la solución a toda aquella situación inconcebible. Pero la cara lánguida y pálida de su vecina, que la esperaba envuelta en un chal color crema, volvió a desanimarla. —¡Sigue usted aquí! —comentó la vecina con tono neutro. Susana no sabía si era una pregunta o una afirmación. El pelo aplastado sobre la frente y el Disney negro en la cara le daban un aspecto desaliñado. Los ojos, aspaventados, denunciaban que, de alguna manera, había transgredido hacia algún tiempo los límites de su capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias. —¡Sí, así es! —se miraron durante algunos momentos, incómodas, en el rellano de la planta. —¿No quiere usted venirse? —preguntó la vecina al fin, como si acabara de pensar en ello. —Nosotros nos vamos. Nos vamos de aquí. —¿A dónde irán? —preguntó Susana, dubitativa. —Pues a otra parte. Con el auto. A algún sitio donde haya gente. Aquí no hay luz. —¡No hay agua! Pero en ese instante, Susana lo supo. La certeza de que irse a cualquier otra parte era tan inútil como cortar el agua con un cuchillo se hizo tan evidente que su comprensión casi encajó en su mente como un sonoro clic. Negó con la cabeza lentamente, y algo en su gesto hizo comprender a su vecina la verdad de esa negación. Retrocedió dos pasos, mirándola con ojos mortecinos, y desapareció por el pasillo sin decir una sola palabra más. Capítulo 5 Al amanecer del séptimo día, las cosas habían emperado bastante. El cuarto de baño despedía un coosistente o hedora heces de orina, tan penetrante que cuando abría la puerta sentía náuseas. Tuvo que recurrir a un trapo impregnado de alcohol para poder seguir utilizándolo. En la cocina, las provisiones se habían terminado. Los platos se apilaban en hileras sobre la encimera de la pila. Las reservas de velas se habían acabado, y la cera consumida se había rebañado de los ceniceros en un magro intento por reutilizarlas. Susana miró fuera, a la calle. Aún se escuchaba un incesante rumor plano. Mezcla de voces, algunos chillidos agudos, y un lejano y sordo retumbar, como de maquinaria pesada. Pero con la excepción de algún auto que pasaba prudentemente con rumbo desconocido, a la calle, muda y queda. Se sentó en el sofá, enfrentándose al hecho de que tenía que bajar a la calle. Tenía sed. Se había bebido todos los humos, el almíbar maravilloso de las latas de melocotones, los batidos y toda la leche. Aún tenía gas butano, pero no había ya nada que calentar. La pasta, las legumbres, todo el arroz almacenado. Se había ido, devorado lentamente en horas y horas de angustiosa espera sin sentido. La última comida había sido ayer por la noche y consistió en una lata inspirada de mejillones que tenían el color y el tamaño de un botón de trajecito de comunión. Se situó en el rellano, frente a la puerta. De repente, se le ocurrían dos decenas de razones por las que no abandonar la seguridad de la casa. Pero se convenció a sí misma de que era mejor hacerlo pronto, antes de que la debilidad la consumiera. De manera que, con un rápido movimiento, abrió la puerta al fin. La oscuridad del rellano les saludó. Escudriñó el exterior. Estaba oscuro e inhóspito. No le recordaba el entorno cálido y conocido que había llamado hogar. Volver la cabeza le produjo la misma sensación desapecible. De repente, se dio cuenta de que su casa era una boca oscura, un pozo que le era extraño. Así que, animada por una nueva sensación, comenzó a bajar las escaleras. Un escalón con paso dubitativo. Luego dos, y al momento estaba trotando hacia abajo hasta que salió por fin al exterior. Respiró a él aire fresco de octubre. El cielo era un paisaje hermoso de grises y azules, colmado de detalles y volúmenes. A lo lejos, los primeros rayos de sol arrancaban estrías anaranjadas entre las nubes plomisas. Desde el nivel de la calle, Susana pudo contemplar el espectáculo que había estado observando desde los ventanales de su casa con toda su magnitud. Recuerdaba una escena sacada de una película catastrófica. Coches abandonados en los cuatro carriles, sobre la mediana, sobre la acera e incluso con las puertas abiertas. Periódicos y papeles arrastrados por el viento. Un carrito de supermercado abatido sobre lo que parecía ser un fardo de ropa. Mirando a la derecha, a lo lejos, Susana vio un enorme trailer detenido en mitad de la enorme rotonda. Y por encima de los edificios que tenía alrededor, el aire estaba viciado, como si el viento arrastrase pesarosamente a las últimas trazas de incendio ya extinguido. Se dirigió despacio hacia el norte, procurando no acercarse a ninguno de los autos. No le gustaba, tan abandonados, quietos, denunciaban que todo iba mal. Sin embargo, el pequeño paseo estaba discurriendo sin sorpresas, y casi estaba sintiéndose ya mejor cuando al tonlar la esquina se enfrentó a una escena para la que no estaba preparada. La zona de acceso del hospital estaba situada con una barricada irregular de sacos blancos y marrones. Alrededor, había varios camiones que parecían del ejército, de color verde oscuro y con grandes atrios de lotnita verde. También habían autos de policía, y en uno de ellos, aún cimbriada, casi extinguida a la luz de la sirena. Alrededor había cajas, montones de sábanas y ropa blanca, un escritorio grande parcialmente destrozado, sillas diversas y unos estantes grandes, arramblados y amontonados a un lado. Por el suelo, además, habían latas, botellas, revistas, cajas de cartón, envases de plástico y otra basura diversa. Y no bien había empezado a asimilar ese tremendo batiburrillo, vio también los cadáveres en el suelo. Estaban apilados en un pequeño jardincillo, formando una amalgama horripilante. También había unos cuantos desmandejados en varios otros lugares, junto a la barricada, en la escalera de acceso, en mitad de la rampa. Uno en particular no era más que un torso desnudo en mitad de un charco enloquecedor de sangre negra. Para completar la escena, la mayoría de los cristales a lo largo de toda la fachada estaban rotos. Susana observó los cadáveres con creciente aversión. Sabía ya perfectamente lo que había causado toda aquella situación. Y a estas alturas podía imaginarse por qué el hospital se había convertido en un campo de batalla. Allí era donde la gente había ido al sufrir heridas, o cuando empezaban a encontrarse realmente mal. Y allí morían bien por sus heridas o al ser atacados por las cosas que ya estaban allí. Pensó en todos los enfermos en sus camas, en el tanatorio, en la sala de autopsias. Tantos cadáveres que de repente volvían a la vida. Y por ende, tanta gente que al morir, volvía otra vez a la vida en posición de infectar a otros a su vez. Sacudió la cabeza horrorizada, mientras imaginaba los pasillos del hospital infectos de muertos que habían vuelto a la vida. Los muertos visitando las camas donde los enfermos no podían escapar o defenderse. Entonces, le sobrevino un llanto desgarrador pero silencioso, que ahogó con ambas manos sobre la cara crispada. Lloró por fin tras una semana de horror mudo, rodeada por los vestigios de la derrota de la lucha por la humanidad. Y el llanto fue bueno. Disolvió en parte un nudo maligno y tumefacto que había germinado dentro de ella a lo largo de todo aquel periplo. Veinte minutos más tarde, un desecho de cuartilla de papel que el viento hacía volar de un sitio a otro encontró a Susana en el mismo sitio. Todavía apoyada contra la pared, con el semblante sereno y demudado, y sus ojos ausentes. Capítulo 6 Unas semanas antes de que Susana expulsara por fin sus pequeños demonios, un corpulento marroquí de nariz aguileña, una hermosa barba rala y duras facciones caminaba con paso resuelto por las calles beatas, situada en pleno centro de la ciudad. Era una calle peatonal. Lo había sido desde mucho antes de la gran peatonalización. Pero a esas horas del atardecer estaba demasiado vacía. Todas las quechas estaban vacías porque no corrían buenos tiempos, aunque en la vida de Moses nunca habían soplado vientos distintos. Desde los 14 años, Moses había navegado tortuosamente por los negros canales de la adicción. Drogas blandas, drogas duras, drogas de diseño. Había tomado caballo, francés, maría, LSD, y había bebido alcohol hasta caer inconsciente prácticamente a diario. La adicción encendía y apagaba su vida como un interruptor. Cuando esta lo dejaba tranquilo, se ganaba la vida trepicheando, como todos sus colegas. Y entonces trabajaba duro, sin importarle de qué trabajo se tratara. Pero cuando el diente se cierra en su enfermedad, ya había caído. Volvía a arruinarlo todo. Pasaba las noches arrastrándose por la calle o dormitando en una esquina llena de orines, envenenado de alucinógenos o alcohol. Y pasaba los amaneceres tiritando, sintiendo que su alma se enfriaba. Una vez estuvo en el trullo, y allí aprendió más de lo que le hubiera gustado saber, y no todo fue bueno. Los primeros seis meses fueron los más difíciles. No entendía nada, ni el argot de la cárcel, ni los cólicos de las relaciones humanas. Tuvo que aprender con quién se podía hablar, y con quién no. Aprendió a escuchar hasta diez conversaciones a la vez sin abrir la boca y con cara de jugador de póker. Pero sobre todo, aprendió quién fingía ser amigo, y quién lo era de verdad. Allí conoció al cojo. El cojo era sobre todo un obstinado. La vida insistía en enseñarle toda una completa gama de horribles miserias, y él se obsesaba en sonreír, encogerse de hombros, y tirar pa' delante. Y la exposición empezó pronto. Esos mismos devaneos caprichosos habían querido que a los dos años un padre atiburrado de barbitúricos encharcados en alcohol quisiera asfixiarlo. Aún se acordaba de la sabocante y blanda sensación, del calor de su propio aliento en la boca, e inútilmente abierta cuando le era posible. Él no recordaba por qué se detuvo su padre, porque nunca terminó lo que había empezado. Pero desde aquel día, su madre y él vivieron en otra parte. Ya nunca volvió a verlo o a preguntar por él. Treinta años después, cuando su madre exhalaba su último aliento, miró hacia arriba y musitó. —¡Hay otro! El cojo no supo inmediatamente a qué se refería, pero pensó sobre ello, ya que le parecía que unas palabras pronunciadas mientras se desliza uno en el olvido de la muerte debían de ser importantes. Conjeturó que bien podía ser un hermano. La vida de su madre había sido muy desorganizada cuando era joven, pero también podía ser que hubiera otro padre, un padre biológico. No era que le importara mucho. Su entorno familiar no le había ayudado a valorar los vínculos de sangre. Pero en numerosas ocasiones se sorprendía a sí mismo acariciando la idea de tener un hermano. Alguien parecido a él. Alguien que comprendiera la oscuridad inherente a su legado genético. Y que tanto le costaba controlar. —¡A lo mejor tengo un hermano! —le soltó Moses un día, en el patio de la cárcel. —Por ahí, en alguna parte —moses reflexionó sus palabras unos instantes. —Un hermano es un hermano —contestó al fin. —No te lo pienses, y búscalo cuando salgas de aquí. —Busca a tu hermano. El cojo asintió sin levantar la vista. —Sí. Creo que eso haré. Permanecieron los dos en silencio un buen rato. El cojo se entregaba a la dulce ensoñación de pensar por dónde empezaría su búsqueda. Las viejas vecinas de su madre, el viejo barrio, los viejos amigos largamente olvidados en los recodos de la vida. Trazaba el primer borrador de un plan y eso le provocaba una cálida sensación interior. Y sonreía, sin saberlo, con pequeños ojos ausentes. Moses, en cambio, pensaba en lo mucho que le hubiera gustado tener una familia, aunque solo fuera un hermano, un primo, pero alguien. Algunas semanas más tarde, libre ya de la condena y sentado en un escalón de la calle San Juan a eso de las tres y media de la madrugada, Moses encontró a Jesús en el fondo de una botella de vino barato. Fue en verdad raro porque después de aquella noche, Moses no sintió jamás la necesidad de tomar más drogas. Se quitó de encima el mono, se levantó limpio, sintiéndose despejado y bien. Se dijo a sí mismo que por fin había hecho las paces con el jefe. Cuando el cojo salió a su vez de la cárcel, Moses lo esperaba. El expresidiario detectó el cambio enseguida. Algo en su aspecto prolijo y su sonrisa le traían promesas de futuro. Moses ayudó al cojo a reengancharse en el tren social. Un alquiler, un trabajo, responsabilidades. Moses le consiguió empleo como vendedor en una conocida tienda de telas y lo mantuvo alejado de la calle. Era allí donde arropaba en la oscuridad de la noche y evolucionando como fantasmas insípidos e insustanciales, se movía la calaña. A medida que el cojo se aclimataba a su nueva existencia, Moses empezó a pensar en la búsqueda del hermano perdido. Rogaba a Dios que existiera, que pudiera encontrarlo, que fuera un buen modelo para su compañero. Alguien que se asegurara de que el cojo no volvía a planear una bajada por los rápidos de las cloacas de la vida. Tardó muchos meses, pero por fin averiguó que la señora Beallo había dado a luz a dos hijos. Alejandro y Josué Baello, más conocido como el cojo. Por lo que pudo averiguar, mamaba a Ello, tuvo a Alejandro cuando a ella aún no era mayor de edad. Resultó ser un bebé rollizo y saludable, con unos hermosos ojos azules y redondos. Ella era una toxicómana y una ruina humana por añadidura. Así que sus padres confiaron en el pequeño a unos familiares argentinos que quedaron rápidamente prendados. La pareja que no había podido tener hijos, se los llevó y cortó lazos. Ella, sin embargo, no lo echó de menos. Hasta que muchos años después quedó embarazada de nuevo. El padre no era maldipo, al menos al principio. Pero la llegada del bebé obró un importante cambio en él. Se volvió intransigente, malhumorado y egoísta. Cuando él se acercaba al pequeño, lo que por otro lado no ocurría a menudo, a ella le saltaban todas las alarmas. Algo en la manera como él le miraba estaba francamente mal. Lo sentía en la piel, lo sentía en los poros, y una mañana fría de enero, ella se largó. Cuando miraba a Josué, vestido con esos preciosos trajecitos de hilo blanco que la iglesia le conseguía, su corazón volvía con persistencia a su hermano. Pero Argentina era tan inalcanzable para ella como el satélite marciano Deimos. Así que se contentó con cuidar de su hijo todo lo bien que sabía y podía. Su legado genético no era tan bueno como lo había sido el de su hermano. Y Josué salió con una deficiencia en el menisco. Su femur derecho era también más corto que el izquierdo. Y como consecuencia de todo eso, Josué había cojeado siempre. Una vez hubo averiguado todo eso, habló con el cojo. —Tú tenías razón. Tienes un hermano. Le soltó una noche durante la cena. El cojo levantó rápidamente la vista y estudió el rostro de su amigo. Sujetaba la cuchara con la que daba cuenta de un plato de sopa de ajo. —¿Has estado investigando? Moses se sintió. —¿Lo has visto? —No. Se lo llevaron a Argentina. Antes de que tú nacieras. —¿Cómo se llama? —Se llama Alejandro. Aunque quizás sus nuevos padres le cambiaron el nombre. Tu madre nunca le puso el apellido de su padre biológico. Ella era menor de edad por entonces y tenía problemas con las drogas. Problemas económicos. No creo que supiera tampoco quién era el padre. —Así que, como tú, se apellidaba Baello. El cojo removió pensativo los tropezones de pan de su plato de sopa. —Argentina. Estuve buscando por internet, pero no encontré nada. Baello es un apellido común. —No... No he podido encontrar nada más. Musitó. Se había esforzado mucho. Había indagado. Preguntado a muchísima gente. Telefoneado. Rebuscado en los registros oficiales de la provincia. Pero ahora sentía que tenía en realidad muy poco que ofrecer a su amigo en conclusión. Experimentaba una sensación de frustración tan física que notaba cómo le hormigueaban las manos. Por fin, sintiendo que debía añadir algo más, terminó con unas palabras de disculpa. —Es curioso —dijo el cojo después de un rato, ahora sin la matar la vista, mientras sorbía lentamente su sopa. —¿Qué cosa? —Tú buscabas a mi hermano. —Pero en todo este tiempo, yo ya lo había encontrado. —¿A qué te refieres? —preguntó Moses, sin comprender realmente. —Me ayudaste en la cárcel. Y me ayudaste fuera de la cárcel. Me ayudaste a conseguir un empleo. Me diste una nueva vida. Te pasaste meses sin querer apartarte de mí las noches de los fines de semana para que no sintiera la tentación de volver a la calle de nuevo. ¿En serio crees que no me daba cuenta? —Y ahora descubro que te has tirado no sé cuánto tiempo intentando encontrar a un hermano para mí. Moses callado, escuchaba envuelto en una mirada de sensaciones. —¿Sabes lo que te digo? ¿Que a quién le necesita? —Tú eres mi hermano ahora, amigo. Tú eres mi familia. Hubo un pequeño silencio mientras Moses asimilaba todo lo que su amigo le había dicho. El cojo, por su parte, se concentraba en dar buena cuenta de la sopa, con la cabeza prácticamente metida en el plato. —Bueno —dijo Moses a fin. —Solamente no nos chupemos los pitos, ¿quieres? Rieron de buena gana durante un buen rato. Y después rieron otra vez. Sentados en la pequeña cocina vagamente iluminada por un destartalado y amarillento neón en el techo. Ambos experimentaron una alegría interior que era del todo desconocida para ambos. Era el calor invisible y embriagador de una familia. El día en que el infierno cerró sus puertas y dejó de aceptar más huéspedes, Moses andaba trapicheando en el rastro. Conseguía y vendía cosas, la mayor parte de ellas y de las veces. Cosas que la gente ya no quería. Cachibaches y pequeños electrodomésticos cogidos de la basura que luego arreglaba. Pero también revistas, objetos de decoración, muebles y, a decir verdad, cualquier cosa susceptible de ser encontrada y que pudiera despertar el interés adquisitivo de alguien. Tenía un apaño bastante bueno con el niño de la camioneta de los servicios operativos al ayuntamiento de mi hija. Y cuando había cosas interesantes para recoger, le llamaba. Era inaudito lo que la gente tiraba a la calle en urbanizaciones de alto, standing, como las de Calahonda, Elviria o Cabo Pino. Desde ordenadores y periféricos informáticos en buen estado hasta frigoríficos en perfectas condiciones pasando por mobiliarios de alta gama completos. Por lo que unos tiran, otros suspiran, decía Moses cuando las piezas eran buenas. Aquel soleado domingo de septiembre las cosas habían ido complicándose desde primera hora. Los autos de la policía local, la municipal y la benemérita pasaban de un lado a otro continuamente con las sirenas puestas. Y hacía rato que las dos parejas encargadas de velar por la seguridad habían sido convocadas en alguna otra parte. También pasaron ambulancias y un auto de bomberos. —¿Qué pasa hoy? —preguntó el africano que atendía el puesto continuo al de Moses. —Ni idea —contestó éste con los ojos entornados, como hacía siempre que pensaba en algo. —Todo el mundo loco hoy, amigo. —Bueno, el mundo está loco siempre. Moses siguió colocando las cajas con la mercancía. —Esta mañana yo he escuchado un problema. —¿Tú sabes? —continuó diciendo el africano. —¿Qué problema? Moses seguía colocando las cajas sin mirarlo. —En Madrid. —Un problema grande. —Una persona. —Muchas personas. —Hacen un ataque. —Hay difícil que muere persona. —¿Tú sabes? —¿Hospital? —¿Te refieres a un hospital? —No, no, no, hospital. —Si tú mueres, tú vas de hospital a ese sitio. —Un tanatorio. —Un depósito de cadáveres. —Eso. —Un depósito de cadáveres. —Ese sitio. —Lo atacaron. —Lo atacaron de vera. —Yo vi en la tele hoy temprano. —Cosé increíble. Tenía la mirada ausente, como recortando las imágenes que había visto en la televisión. Por fin, sacudió la cabeza y dijo unas palabras en portugués. Como para así. —Arruina de un anacao. Moses pensó brevemente en lo que el africano acababa de decirle. —¿Y para qué coño querrían a alguien atacar un depósito de cadáveres? —No lo sé. ¿De acuerdo? —Pero era algo muy violento. Con mucha fuerza atacaban a la policía. A todo esto. Y entonces, se corta. La tele es cortada de pronto. Y luego sale una mujer que habla en otro lado y ya no se ve cómo atacaron. Y esto es muy raro. Muy raro porque siempre televisión pone imágenes más violentas y más fuertes. Y este ahora que hoy, no policía aquí. Muy raro todo esto. Moses sintió un deje de inquietud. Miró alrededor. ¿A decir verdad no había poca gente? Estudió los rostros de las personas que andaban de puesto a puesto, cogiendo alguna cosa, mirándola con cierto interés. Y volviéndola a dejar. Había una pareja de adolescentes que bromeaba con una especie de corazón de peluche de color rojo brillante. El sol se filtraba por entre las ramas de los árboles y arrancaba preciosos destellos en el cabello de ella. Sonreían y sus ojos brillaban con la ilusión del primer amor. Esa imagen le convenció de que no pasaba nada. De que era domingo. De que el día era precioso y largo aún. De que la vida era maravillosa. Y de que todo andaba por fin bien. Unas horas más tarde, Moses volvía a casa en la vieja furgoneta Renault. Las ventas habían ido regulares. Peor de lo esperado. Pero sería suficiente como para pasar la semana. Además, podría pasarse por los recreativos a ver si Paco, el encargado, querría pagarle una tarde o dos. Todo dependería de la carterera del cine. Con eso debería alcanzarle para llegar al próximo domingo. Aparcó y subió al pequeño ático donde vivía con el cojo. Encontró este enganchado al pequeño delviso rojo de 14 pulgadas que habían conseguido hacía ya algunos meses. —Buenas, ya estoy aquí —dijo, dejándose caer en una butaca. El cojo se dio la vuelta, como reparando por primera vez en su presencia. —¡Joder, Moe! Amigo, no sabes lo que está pasando. Solamente esas palabras despertaron una profunda inquietud en Moses. Llegó rápida, como una bala certera, acompañada de una sirena que ululaba como un demonio. En el fondo, había estado sintiéndolo toda la mañana. Lo sentía en las vísceras. Lo sentía en la base de la nuca. Era un sexto sentido que había ido forjando a lo largo de su vida. Y era un sexto sentido en el que confiaba. Y Dios, cómo chillaba aquel apacible domingo. Chillaba que algo iba tan mal que más le valía coger un par de calzoncillos limpios y saltar fuera del puñetero planeta. Se agarró con fuerza los brazos de la butaca y consideró salir corriendo. No quería escucharlo. No quería escucharlo de la boca del cojo. No quería que nada cambiara. El cojo lo miró con los ojos bien abiertos. No recordaba haber visto esa expresión en su rostro jamás. Jesús, pensó. Parece una versión sin afeitar del grito de Monk. Luego reculó en la butaca como el que espera que le caiga encima una bomba. Ahí viene. Me lo va a soltar. Amigo, hay gente muerta que está volviendo a la vida. Y esa fue la explosión que lo devolvió a la realidad. Capítulo 7 Sumido en el silencio total de la pequeña oficina de la tercera planta, Antonio Rodríguez escuchaba. Le latía en las sienes. Sentía las rápidas pulsaciones. El corazón y la respiración todavía acelerados. Permanecí agachado tras una mesa de despacho, sintiendo el tacto rasposo de la vieja moqueta en la mano. En la otra mano llevaba los restos de un viejo flexo de hierro. Lo había estado utilizando para golpear a gente. A pacientes del hospital. Hacía ya un par de horas que estaba todo en silencio. Los gritos y los ruidos dejaron de escucharse y, sin embargo, el puño se cerraba sobre el flexo tan fuertemente que los nudillos estaban blancos. Su mente se repartía entre la tarea de escuchar y la de repasar las últimas horas. Las imágenes se repetían en su cerebro con contundentes mazazos. Intentaba apartarlas. Pero era inútil. Sacudió la cabeza con un pronunciado escalofrío y miró una muñeca desnuda. ¿Qué hora sería? Le parecía que había pasado una eternidad desde que empezó todo. Y, sin embargo, esa misma mañana se había regalado con la deliciosa rutina del desayuno. Nube, doble y catalana. Apenas dos horas más tarde había golpeado a un grupo de inmigrantes que estaban muertos. ¿Muertos? Pero habían arrancado un trozo de carne del cuello de su ayudante. Y después se habían lanzado a por él también. Antonio había cogido entonces un flexo de la mesa y le había propinado un sonoro golpetazo al agresor. Un cuágulo de sangre seca, negra y espesa. Había salido volando por mordo el contundente impacto. Pero el agresor no reaccionó ni en un sentido ni en otro. Siguió avanzando con una horrible mueca dibujada en el rostro. Antonio golpó otra vez. Y otra, con desmedida violencia. Se recordaba chillando mientras lo hacía. Aunque entre la bruma blanca del pánico que rodeaba la escena en su cabeza pensaba en las terribles lesiones craniales que sus golpes podían estar provocando. El agresor, sin embargo, no cejaba. Avanzaba con ambos brazos levantados contraídos en un espasmo. Por fin se escuchó un sonoro crujido. La cabeza del agresor cayó hacia un lado. La mejilla rozando su propio hombro y los ojos acuosos concentrados en él. Antonio detuvo la tormenta de golpes. Aquello no era posible. Le había descoyuntado la cabeza. Tenía que haber caído redondo al suelo. Una muerte instantánea. ¿Pero acaso no había estado muerto antes también? Miró a su alrededor. Todos ellos estaban muertos. Lo veía en la mirada furibunda y apagada de sus ojos ausentes. Y sin embargo, avanzaban. Después de aquello, Antonio no recordaba muy bien cómo había sido todo. Recordaba trozos, escenas inconexas. Se veía a sí mismo buscando el manillar de la puerta y saliendo al pasillo presa del pánico. Ahora creía estar seguro. Sí. Chillaba todo el tiempo. En su oída se tropezó con Marisa, enfermera asistente de la planta a quien se había llevado un susto tremendo. Miró en la dirección de la que huía Antonio y vio al grupo de muertos abandonando la nevera. Se quedó bloqueada. No dijo ni hizo nada más. Al cruzar las puertas dobles de la sección, Antonio miró hacia atrás y vio a Marisa en el suelo con tres de ellos encima. Recordaba gritos. Recordaba los cuertes de seguridad intentando detener a los inmigrantes. Recordaba cuerpos caídos. Y sobre todo, recordaba una sensación de asfixia y de bloqueo cuando en algún momento vislumbró una figura conocida al final del corredor. Por allí avanzaban dos figuras con bata blanca. Una era su ayudante. Tenía la bata ensangrentada y una monstruosa herida en la zona del cuello. Pero caminaba igualmente. La cabeza aladeada y los dientes expuestos en un gesto de rabia contenida. La otra era Marisa. Su cara a medio devorar le perseguía en sus pesadillas durante todos los días del resto de su vida. En algún momento se encontró a sí mismo en un ascensor rumbo a las plantas superiores. Alguien chillaba que la planta baja era un infierno, que era imposible cruzar por allí. Otro hablaba de atacantes y un tercero de una banda de carniceros. Una vez estuvieron arriba, todos seguían muy nerviosos. Les llegaban gritos aterradores por las escaleras. Doctores, enfermeras y pacientes por igual subían por la misma trayendo narraciones increíbles. Antonio, pese a tener información de primera mano, no hablaba mucho. Estaba blanco como una pared encalada. Y se sorprendió a sí mismo examinando el flexo que sujetaba fuertemente con la mano. Como si no comprendiera qué hacía ahí. Las siguientes horas fueron con mucho las peores de su vida. Era indudable que los pisos inferiores eran el escenario de una desquiciante batalla. El eco de las altas escaleras traía toda clase de sonidos espeluznantes. Las mujeres lloraban, arracimadas en una esquina. Algunos encontraban valor dentro de sí mismos y se atrevían a bajar. Pero casi ninguno volvía. El doctor Morales sí que volvió. Empapado en sangre, pero no consiguió decir nada. Siempre había sido un hombre cabal. Entregado a su carrera, autor de varios libros de neurocirugía y cofrade de toda la vida. Pero lo que vieron la expresión de horror que traía grabada en sus ojos supieron que jamás volvería a ser el mismo. Dejaron acunclillado en el suelo, balanceándose sobre sus rodillas en un hilacho de saliva resbalando por la comisura de sus labios. Por fin, aparecieron, subiendo la escalera con terca parsimonia. No eran, sin embargo, los inmigrantes que Rodríguez había visto abajo. Eran pacientes. Eran doctores. Eran agentes de seguridad. Eran visitantes. Eran todos ellos con las ropas rasgadas, heridas sangrantes, miembros amputados y parcialmente devorados. Con las bocas hambrientas. Avanzaban erráticamente arrastrando las piernas sin vida. Ganando escalón tras escalón ante la mirada enloquecida de los últimos supervivientes del último piso del hospital Carlos Saya. Sin embargo, Rodríguez no recordaba gran cosa de lo que había ocurrido después. Después, el pánico se había apoderado de todos. Le parecía que habían corrido por los pasillos hacia el interior de la planta, pero no había allí ninguna salida. Solo habitaciones con pacientes. Había habido llantos y gritos por partes iguales. Algunas de las habitaciones estaban cerradas por dentro. Las puertas de emergencia estaban bloqueadas con una gruesa cadena. Alguien había llamado a los tres ascensores con la esperanza de encontrar ahí una vía de escape. Pero en su interior se encontraban más de esas cosas. Sacudidos por terribles espasmos, salieron atropelladamente ante la visión de la carne humana. Antonio sacudió la cabeza luchando por reaccionar. Se había quedado hipnotizado con la grotesca escena que se desarrollaba ante sus ojos. Un hombre venía corriendo por el pasillo portando una silla y arremetió contra dos de los atacantes con cierto éxito. Entonces, se maldijo a sí mismo por su falta de iniciativa, por no tener arrestos para enfrentarse a esos muertos vivientes. Se unió aquel hombre, golpeando a los atacantes con la barra de metal del Flexo. Los atacantes cayeron al suelo, con la cabeza hendida por las heridas. ¡Vamos! ¡Vamos! Gritó el hombre, embriagado de éxito. En su frente se pronunciaban las venas hinchadas. La combinación de silla y Flexo estaban funcionando muy bien. Las patas de hierro les empujaban y el asiento les mantenía apartados. El Flexo, mientras tanto, les castigaba severamente, despegando sangre y esquirlas de hueso. Pero ellos siempre volvían a levantarse, incluso cegados por la abundancia de sangre que emanaba de sus heridas, arañaban el aire y propinaban dentelladas donde nada había. Así, muy pronto el ímpetu fue decayendo. Cada vez costaba más levantar el brazo con el Flexo y propinar los contundentes golpes sobre sus enemigos. El hombre de la silla también acusaba al cansancio. Y la lenta pero firme convicción de que todo aquello no conducía a nada fue agostando sus ánimos. Los muertos, un vaivén arítmico de fatalidad, llenaban ahora la escalera. Por fin, una zarpa contrahecha desgarró la ropa alrededor del hombro y la silla cayó a un lado. Antonio le miró. Su rostro acusaba una mueca de dolor. Tironearon de él, le arrastraron hacia la masa y desapareció entre una tormenta de brazos y dientes. Antonio huyó, cogió su cordura y se fue. Corrió para el pasillo como no recordaba haber corrido jamás. Por el camino, pisó un cuerpo abatido. Pero ni siquiera más tarde pudo recordar si era de alguien vivo o se trataba de un cadáver desmadejado. Se alejó del grupo de atacantes y pronto se encontró a sí mismo en una pequeña oficina situada al final de la planta. No cerró la puerta, que estaba compuesta por un enorme cristal en su mitad superior. Y en cambio, decidió esconderse tras la mesa de despacho. Allí permaneció bastantes horas mientras todo ocurría. Carreras, gritos desgarradores, aullidos y también otros sonidos cloqueantes, que no pudo identificar. Alguien, una mujer, pedía socorro en una habitación cercana. Muy cerca de la suya. Probaste ese sonido. Terminó por fin diluyéndose en el aire. Capítulo 8 Malaga, como tantas otras ciudades en todo el mundo, sucumbió rápidamente a la catástrofe. Una máxima popular reza que la guerra engendra a héroes. Pero en aquellos primeros días de infección, los protocolos de prevención y salvamento del Cuerpo Nacional de Policía, las Fuerzas Armadas y de los diferentes servicios de emergencias y protección civil no sirvieron de gran cosa debido precisamente a la naturaleza humana. Cuando los primeros casos brotaron, compararon rápidamente toda la disponibilidad de los cuerpos de seguridad. Pese a que había naturalmente protocolos para activar en defensa NBQ Nuclear Bacterologic Química, nadie estaba en realidad preparado para hacer frente a una amenaza como aquella. Las víctimas se tornaban en atacantes con brutal velocidad. Los médicos eran atacados por los pacientes en el interior de las ambulancias. Los que eran auxiliados por los bomberos acababan convirtiéndose en una letal amenaza. Y aún peor, el policía que era mordido acababa embistiendo contra su compañero. El hermano asesinaba a su hermana. Los hijos mataban a sus padres. En pocos días, las unidades de salvamento y las fuerzas de seguridad habían sido efectivamente reducidas a una presencia testimonial inoperable. Y la situación empeoró. Surgió un nuevo y fabuloso enemigo, germinando por una sociedad deshumanizada e instruida en el egoísmo y el materialismo desbordado. El hurto. Sin nadie que velara por la seguridad ciudadana, las calles se volvieron peligrosas. Los asesinatos proliferaron rápidamente, y eso causaba nuevos e inesperados focos de infección. Cuando empezaron los apagones, las noches se poblaron de disparos, gritos y vehículos que circulaban a alta velocidad provocando grandes accidentes. De vez en cuando se declaraban incendios, que muchas veces ardían sin que nadie hiciera gran cosa por acotarlos. En las calles, se formaron bandas más o menos organizadas. Sin embargo, dichas bandas se creaban sobre la marcha, a menudo por marginados que encontraban una oportunidad para dar rienda suelta a sus instintos cometiendo robos y pequerías allí donde surgía la oportunidad. Nacidas de un anarquismo improvisado, no tardaron mucho en desaparecer, víctimas de sus propias rencillas y de los enfrentamientos con los muertos vivientes. En medio del caos, un grupo de hermanos de una de las muchas cofradias sacramentales sacaron a uno de sus sagrados titulares de su templo para pasearlo por la calle, rememorando al Cristo de la epidemia al que se le atribuyó el fin de la terrible plaga de peste amarilla que diezmó la población malagueña en 1803. Avanzaron algo más de 20 metros, llevando el Cristo sobre sus hombros mientras entregaban a sus oraciones. La improvisada procesión terminó en desastre cuando los espectros se abalanzaron sobre ellos. La hermosa talla se quebró en dos trozos enormes cuando se precipitó hacia el suelo. La cabeza del Cristo quedó vuelta hacia un lado. Testigo silencioso de la abominable escena que tuvo lugar ante su eterna expresión de dolor. La historia de la caída de Málaga, como tantas otras ciudades en todo el mundo, no estaría completa sin mencionar a aquellos que dieron sus vidas por conseguir a otros una oportunidad de vivir. Una madre se entregó voluntariamente a sus perseguidores con el objeto de que su hijo, que había cumplido diez años la semana anterior, ganara un poco más de tiempo. Y a poca distancia, un hombre llamado Antonio aguantó las embestidas de los zombies con una gruesa puerta arrancada de sus gosnes para que sus vecinos tuvieran tiempo de escapar por la ventana. Todos ellos sabían inequívocamente que sus acciones las condenaban, pero aún así las llevaron a cabo. El hombre al fin fue expulsado de la calle. El hombre tuvo que retroceder a vivir de nuevo en las cuevas que eran sus altos edificios. En Ronda, el acuartelamiento de legionarios, General Gaveiras, contaba con una de las dotaciones más grandes de España, más de dos millares de profesionales. La legión había promovido siempre el culto al combate, minimizando la relevancia de la muerte, el miedo natural a morir. En Madrid, donde empezaban a darse cuenta del terror psicológico que ese enemigo tan inesperado como fantástico estaba ejerciendo, muchos pensaron que semejante adoctrinamiento, la mística legionaria, simbolizaba en el credo legionario y en las enseñanzas del bushido japonés, que serían ideales para controlar la situación. Sin embargo, los legionarios tenían sus propios problemas. Unos 15 minutos después de empezar su turno, un supervisor de tráfico de la línea de cercanías observaba su pantalla. Ninguna de sus compañeras se había venido a trabajar aquella mañana, lo que era bastante extraño. Además, había un indicador rojo en el enorme tablero digital donde se veía el restado de los trenes y su situación en el esquema topográfico general. El cuadrado rojo indicaba que existían serias dificultades en la red de fibra óptica, y cuando eso ocurría, el sistema estaba programado para efectuar la transferencia de la totalidad del sistema de control a los puestos de mando locales. Rápidamente, pulsó el botón de llamada de su provisor. No le gustaba nada la idea de tomar el control sin sus compañeras, y mucho menos, sin su supervisor directo. Llevaba pocos meses trabajando en esa oficina y aún no se encontraba cómodo con el software de control. Si algo iba mal, y un tren que debía ir a Córdoba se colocaba por la línea hacia el estado de Málaga, sería únicamente su responsabilidad. Y él sabía bien cómo se pagaban tales errores. Observó el enorme panel de rutas con ceñuda preocupación. La situación global de las líneas bajo su supervisión era normal, y casi todos los indicadores eran verdes. Eso le tranquilizó un poco. La única situación naranja estaba marcada por un tren que llegaba a la estación de Ronda. Allí debía dejar pasajeros y retirarse por la línea de servicio a una revisión rutinaria semanal. Un segundo tren esperaba en el andén para coger esa misma línea hacia Bobadilla. El operario comprobó que el circuito de la vía de aproximación estaba ocupado, lo que indicaba que el maquinista ya había aceptado la señal a libre, y el tren se encontraba en la zona de tránsito. El ordenador había calculado que el tiempo que tardaba el tren en desviarse hacia la línea de servicio era suficiente para darle tiempo al otro tren a llegar hasta ese punto. Mientras sorbía preocupado su café, una señal acústica y unos indicadores luminosos encima del panel de control avisaron de que, por fin, la transferencia se había efectuado. Su pantalla se activó con una mirada de íconos diferentes, indicándole que tenía el control. El operario experimentó la transferencia como la caída por una montaña rusa. Su punto de estrés, como él lo llamaba, y que resultaba ser un lugar indeterminado entre el centro de su pecho y la boca del estómago, empezó a pulsar con una asfixiante sensación de quemazón. Pulsó de nuevo el botón de llamada de su supervisor. Cuatro, cinco, nueve veces. Sin embargo, desechó su angustia con un rápido movimiento de cabeza. Había varias cosas que debía hacer urgentemente. Después, podría mirarse el ombligo. Antes de transferir el control, el ordenador había creado rutas válidas para los dos trenes circulando por la misma vía. En una situación de control manual, todas las situaciones naranja debían cancelarse. Todos los estados, ponerse en stop. Y resolverse uno por uno. Pulsó simultáneamente el botón de origen de ruta del tren que llegaba y el botón de destrucción de urgencia. Y las rutas y el depósito se canceló. Estaba empezando a dar las nuevas órdenes cuando, de repente, el estado de la situación cambió a alerta. Un marco de luces en rojo, emergencia, se encendieron al mismo tiempo a lo largo de todo el panel de información. El operador pestañeó. Su boca se había secado instantáneamente. No entendía el rojo, no sabía qué pensaba. Por fin, lo vio claro. El tren situado en el andén de que se movía. Se movía por la vía en ruta de colisión directa a su tren. —¡Dios! ¡Dios mío! ¡No, Dios! ¡No, no, no! El jefe de circulación de la estación de ronda había puesto la señal de salida de la estación verde en el mismo momento en que él había destruido la ruta. Como la ruta de colisión no estaba creada, el software no le había avisado de que la última operación podía resultar en catástrofe. Cogió el teléfono y marcó el código directo del jefe de estación que tenía en batalla. Aún podía detenerlo. Tenía que detenerlo. El tren todavía no había cogido velocidad. —¡Dios mío! ¡Por favor! ¡Dios, Dios! ¡No lo permitas! Observó la pantalla. —¡Sí, dígame! Dijo el jefe de la estación. Los pequeños rectángulos que conformaban los dos trenes se acercaban a gran velocidad. Uno había acelerado a velocidad suficiente, y el otro aún no había llegado a minorar lo suficiente. Estaban apenas a un kilómetro de la estación. —¡Dígame! —¡Yo! Dijo sintiéndose la lengua como una esponja de baño. En el gran tablero digital, los trenes confluyeron y se quedaron trabados. Inmóviles. Un ícono con una enorme señal de alerta apareció encima. El operario colgó. Una lágrima resbalaba por sus mejillas rojas y calientes. El choque fue frontal, y tan violento que tres de los vagones quedaron literalmente reducidos a trozos de metal de un tamaño no superior a un pliego de papel. El estruendo del choque rompió numerosos cristales de los edificios circundantes. Estos cayeron sobre la calle provocando varias víctimas mortales casi inmediatamente. Algunos pedazos de los trenes habían salido despedidos a una velocidad tal que los pasajeros que esperaban en el andén recibieron una lluvia inesperada de hierro retorcido. Un hombre vestido con ropa deportiva y una mochila recibió tanta metralla que cayó desparramado a lo largo de una hilera de sangre de varios metros de longitud. Unos metros más allá. Una chica joven, que había permanecido imperterrita ante la súbita explosión de trozos que caían alrededor, se encontró sujetando la mano de su novio cuando pudo recuperarse. Solo la mano. Otros tuvieron muertes mucho menos prosaicas, y fueron derribados en el acto, víctimas de los proyectiles. De las 200 personas que iban en el tren, sobrevivieron casi 40. La mayoría había viajado en los vagones de cola. Muchos estaban heridos de gravedad, y otros aún vivían, pero presos en aquella pesadilla metalúrgica. Algunos, sin embargo, pudieron valerse por sí mismos, y aún aturdidos hacían lo que les era posible por ayudar a los demás. Las autoridades fueron muy veloces. En menos de cuatro minutos, ambulancias, bomberos y policías se encontraban en el lugar. También acudieron numerosos vecinos del pueblo, que llegaron alertados por el estruendo. Nadie prestó atención cuando los primeros cadáveres volvieron a la vida. Había sangre y miembros amputados por doquier, y aquella visión unida a los quejumbrosos lamentos apagados que poblaban la zona, ocultaron las enloquecedoras escenas en las que las víctimas se rebelaban contra sus salvadores, y los cadáveres que eran retirados en bolsas desaparecían. Durante un tiempo, al menos, nadie pudo distinguir el caminar arrastrado de los muertos vivientes, del de los heridos que intentaban alejarse tambaleándose. Un oscuro designio del destino quiso, además, que uno de los trenes llevara varios vagones de mercancía. Y aunque la mayoría eran textiles, los de la cola contenían ácido sulfúrico e hidróxido sódico. Los vagones contenedores aguantaron notablemente bien el choque frontal, y aún resistieron los primeros diez minutos posteriores. Pero finalmente se derramaron, se mezclaron y formaron un gran lago ácido que desprendió enormes nubes tóxicas. Además, la nube se propagó, invisible, mecida por una suave brisa otoñal. Provocaba un molesto picor en la garganta que se volvía insoportable a los pocos segundos. Luego, traía una sensación de quemazón en el pecho, y en menos de dos minutos hacía arder los pulmones. Los que aspiraban aquel veneno acababan tosiendo sangre, incapaces de hacer otra cosa más que caer retorcidos al suelo. Luego, sobrevenía el colapso respiratorio. Bien por el fallo del pulmón, o por la falta del aire al hincharse la garganta y los ganglios. En menos de media hora, los 80% de la población de Ronda había sucumbido. Unas dos horas después, la mayoría volvía a caminar, indolentes a sus pulmones disfuncionales y sus heridas. Dieron buena cuenta de los pocos supervivientes que quedaban. En la Indiana, una zona alejada a unos 5 kilómetros de Ronda, donde la Legión Española tenía su cuartel general, la noticia fue recibida junto con la orden prioritaria y enérgica de prestar colaboración inmediata y completa. Se fletaron camiones con una dotación total de 80 efectivos, todos dotados de máscaras y filtros de antigás. Los trajes funcionaron, pero los legionarios no estaban preparados para enfrentarse a una horda de zombies y la operación de salvamento se convirtió en una masacre atroz. En el mismo instante en el que uno de los muertos vivientes arrancaba con aire distraído los últimos 50 centímetros del intestino de un joven legionario llamado Ramón González, el viento cambió de repente. Comenzó a soplar con ímpetu desde el este, esparciendo la nube tóxica. La muerte llegó al cuartel de la Legión, en forma de picor de garganta, unos 4 minutos más tarde. Muchos de aquellos jóvenes sobrevivieron al veneno químico y lograron escapar de las garras de sus compañeros cuando volvieron a abrir sus ojos una vez muertos. Vivieron sus propias aventuras viajando hacia el norte intentando sobrevivir a la demencia que había dominado el mundo entero, pero aquel fue el fin de la cuartelamiento de ronda. A las 12 y 20 de la mañana de un jueves, el gobierno declaraba el estado de alarma en todo el territorio español y daba cuenta al Congreso de los Diputados con una reseña recomendando el estado de sitio. Fue una formalidad sin mucha repercusión. Para entonces, los conductos básicos de comunicación estaban ya seriamente dañados. La nación estaba fragmentada y definitivamente estaban muriendo. Capítulo 9 Era un 24 de octubre y Juan Aranda se enfrentaba al fin del mundo. Tenía 25 años, aunque aparentaba ser mucho mayor. La brisa marina hacía tremolar sus cabellos largos y negros, llenos de bucles, y sus ojos grises miraban algún punto indeterminado del horizonte. La playa se extendía a su alrededor, de arena fría y grisácea como el mismo océano. Las olas rompían bravias contra las rocas y los montones de cañas, y el olor a sal inundaba sus pulmones como un bálsamo tonificante. —Bendito aroma —pensó—, que lejos del hedor putrefacto del interior. Inspiró largamente sintiendo que se limpiaba. Las gaviotas planeaban en el cielo plomiso. Juan se preguntó si también ellas podrían verse afectadas, como todas las personas a su alrededor. Pero por lo que podía ver, todas ellas se comportaban con normalidad. Le gustaba la playa, porque nunca había muertos vivientes en ella. Sentado en su pequeño vehículo, un Honda Foreman de 2005, con tracción a las cuatro ruedas, se preguntó por qué. En la playa avanzaban todavía más lentamente. La arena les hacía tropezar, pero aún así era extraño que nunca hubiera encontrado ninguno, ya que solían estar por todas partes, dentro de todos los edificios, en cada calle, en campo abierto. Entonces, se acordó del caminante. Así los llamaba, que había encontrado en la enorme cañería que traía las aguas fluviales al mar. Lo encontró una soleada mañana. Hacía ya cuatro semanas. Enganchado entre un montón de enmarañadas zarzas y arbustos espinosos, se le había clavado una rama en la zona del vaso que la mantenía firme en el sitio. Cuando Juan se asomó, la pobre costa enseñó los dientes y estiró sus brazos como queriendo alcanzarlo. Profería gruñidos, animalescos y tironeaba, pugnando por avanzar. El cadáver era increíblemente delgado, y de su cráneo raspado sin piel colgaban algunos girones de cabello blanco. Sus ojos eran doce minutas canicas blancas, pero llenas de un odio primigenio. Juan lo observó unos instantes y luego se fue. Lo dejó allí abriendo y cerrando sus dedos crispados en un futil intento por capturarlo. Movido por una mórbida curiosidad, Juan arrancó el motor del Foreman y dio la vuelta para echar un vistazo a la tubería de nuevo. ¿Cómo habría afectado el tiempo aquel cadáver huesudo? Una vez hubo recorrido los cien metros que le separaban del sumidero, se sobresaltó. Allí estaba todavía la infeliz criatura, todavía firmemente clavada a la rama, con los punzantes arbustos retorcidos alrededor de su torso y brazos. Miraba hacia arriba, con los ojos abiertos. Su boca revelaba un pozo hediondo de tejido necrótico y negruzco. Constituía una escultura horrible, tan iriática e inmóvil como espeluznante. Impresionado por la visión, Juan apagó el motor del quad y se bajó. Se acercó lentamente, absorto en los abominables detalles. A sus oídos llegaba lejano el rumor del mar. Escuchaba también su propia respiración, envuelta en un zumbido apenas audible que impregnaba toda la escena. Visqueó. Algo en su interior, un instinto primitivo largamente olvidado. Parecía avisarle de algo, pero seguía acercándose despacio. —¡Vete! ¡De aquí! Observó sus piernas, dobladas en un ángulo imposible. La tela de sus raídos pantalones estaba enganchada aquí y allá por las espinas de las zarzas. Uno de sus pies era apenas un muñón de color pardusco. ¡Lárgate! ¡Pronto! ¡Ahora! De repente, el cadáver se sacudió con un espasmo brutal. Juan dio un respingo y cayó hacia atrás sobre la arena fría. El cadáver giró la cabeza. De su garganta brotaba un estertor arrastrado y ronco. Juan chilló, incapaz de retirar la mirada de las manos que intentaba apresarle. Su mente intentó tranquilizarle. —¡Está atrapado! ¡Qué susto, mierda! ¡Qué gran susto, hijo de puta! ¡Grandísimo hijo de puta! Pero está arrapado. Atrapado como la última vez. Sin embargo, las ramas eran ahora viejas y estaban completamente secas. Ya no poseían la flexibilidad del otrora. Con ojos desorbitados, Juan observó cómo el cadáver de esa criatura se deshacía de sus ataduras. Las zarzas se quebraban, las ramas se partían, y la rama que tenía clavada en el vaso se liberó con un sonido acuoso. Sus dientes eran cinceles negruzcos. Su boca, una ventosa inmunda. Ya venía a por él. Juan chilló con toda la intensidad que le permitía el pánico que experimentaba. El cadáver se debatía con tanta violencia que se encontraba literalmente bloqueado. Por fin, consiguió retroceder ayudándose de sus piernas y brazos para recular. El cadáver de cabellos blancos se servía de sus brazos para arrastrarse por el suelo, ganando terreno con una velocidad basmosa. Parecía obvio que sus piernas ya no podían sustentarle. Por su parte, en su huida, Juan chocó contra algo y gritó de nuevo con mucha intensidad. Era el cuat. Por fin pudo incorporarse dando un gran brinco. Trapó el asiento del cuat e intentó arrancarlo rápidamente sin perder de vista al cadáver. ¡Hijo de puta! Gritaba, mientras hacía girar la llave de contacto. Todavía sin éxito. El cadáver seguía avanzando. Su boca se abría y cerraba como la de un pez imposible. ¡Qué te jodan, mamón! ¡Qué te jodan! Por fin consiguió girar la llave y meter la marcha correctamente, y el maravilloso sonido del motor le llenó de alegría. Aceleró apresuradamente a la par que el horrible cadáver lanzaba con una mano hacia el vehículo, y éste salió con una fuerte fuerza endiablada hacia adelante. Juan reía mientras el Foreman evolucionaba con un rugido por la arena de la playa. ¡Cabrón asqueroso de mierda! ¡Qué te jodan, cabrón! ¡Cabrón y más cabrón! Miró hacia atrás, henchido de alivio y respirando aceleradamente. Dedicó una última mirada al cadáver, quien se ayudaba de los brazos para levantar el torso hacia él. Los dientes apretados y los ojos blancos, pequeños y redondos como pequeñas canicas. Una vez que hubo puesto suficiente playa entre él y el cadáver, dejó que el cuate entrara de nuevo en letargo. ¡Ya, tranquilízate, corazón! Pensó, llevándose una mano al pecho. Juan había pasado un auténtico calvario desde que empezó todo esto. Había enterrado a sus hermanos y había dejado a sus padres convertidos en caminantes en algún lugar del rincón de la victoria, pero nunca se había llevado un susto tan grande como aquel. ¿Cómo era posible? Se preguntaba, enfadado consigo mismo por no haber pensado en ese asunto antes. ¿Qué demonios le sostenía? Habían pasado por lo menos tres meses desde que los muertos comenzaron a caminar por la faz de la tierra y todavía aguantaban. De alguna forma, siempre había pensado que los caminantes se alimentaban unos de otros, pues no en pocas ocasiones había encontrado cadáveres parcialmente devorados, con el torso hueco o la cabeza desparramada por la acera de alguna calle. Sin embargo, aquel cadáver no había podido alimentarse de forma alguna en aquel túnel. Seguramente la falta de alimento era lo que había provocado que entrara en una especie de coma hasta que él se acercó, y sin embargo, había vuelto a la vida de nuevo. ¿Cuánto tiempo podía aguantar una persona sin alimentarse antes de desfallecer por la falta de nutrientes y de agua? No mucho más de una semana suponía, porque esas cosas eran diferentes entonces. ¿Sus organismos no necesitaban aminoácidos y ácidos grasos esenciales como los vivos? Había muchas cosas que no comprendía acerca de los caminantes. Para empezar, no sabía por qué todos los cadáveres habían vuelto a la vida. Fue de repente como si alguien allá en los cielos pulsara un interruptor. El día del juicio final, pero sin trompetas ni fanfarrias, como en todas aquellas películas de zombies. Desde que se produjo el incidente que trajo a los sepultos a la vida, creía haberlas visto casi todas. Las italianas, las americanas y algún bodrio francés insufrible. Buscaba alguna pista que le permitiera comprender la situación, pero no encontró nada. En algunas cintas le echaba la culpa a un fenómeno relacionado con las manchas solares. En otras, a un experimento militar fallido, indefectiblemente americano. Y en no pocas, a algún germen mutado por culpa del efecto invernadero, la pérdida de la capa de ozono o la gripe aviar. Tampoco terminaba de comprender por qué algunos eran tan lejos torpes. Y otros eran capaces de desarrollar una fuerza sobrehumana. Algunos perecían víctimas de su propio y cruel destino, arrastrando su miserable existencia con parsimonia y visible cansancio. Y otros eran poderosas máquinas de aspecto humanoide, capaces de las más asombrosas proezas físicas. Al menos, el viejo mito de la cabeza era cierto. Si la cabeza sufría un daño considerable, el cadáver ya no se levantaba nunca más. Además, seguramente había una razón determinada por la que no había niños ni ancianos zombies. Juan había visto el proceso que sufría una víctima desde que era atacada hasta que volvía a la vida. Un lapso de tiempo en estado de coma sin pulso que duraba desde unos pocos minutos a varias horas. Y después, sobrevenía la reanimación. Cuando la víctima volvía a la vida, ya no era más que un depredador integral con un único objetivo, alcanzar y devorar a su presa. Los niños y los ancianos no volvían a la vida. Se quedaban muertos. Y ya que estaba en esa línea de pensamiento, se preguntó a qué se debía esa diferencia de tiempo en el proceso de reanimación. Con probabilidades, algún factor determinado podría explicarse desde el punto de vista médico. Con el ceño fruncido, se dijo a sí mismo qué cosa como esa podría dar datos significativos que le podrían ayudar en su lucha por la supervivencia. Podrían ayudarle a vencer esas cosas. Sentado en el Foreman, cerca de la línea donde rompían las olas, un Juan esemismado en sus propias ensoñaciones, se imaginó rociendo un gas sobre la ciudad. Un gas de su propia invención, conteniendo el resultado de sus investigaciones y estudios sobre la sangre infectada. Un gas que afectaba solamente a los caminantes y que los volvía a poner de nuevo en un sitio de inmovilidad, a bordo de la galera de las velas negras que viajaba hacia el dulce olvido de la muerte. Capítulo 10 El periplo de Juan Aranda, desde el pueblecito costero del Rincón de la Victoria hasta el centro de Málaga, a unos 40 kilómetros de distancia, fue una epopeya que duró varios días. Había comprendido que no quedaba ya absolutamente nadie con vida en la zona. Así que, una serena noche de luna llena, con un hermoso cielo azulado como testigo, Juan cogió su Quad Foreman y comenzó a conducir en dirección oeste hacia la ciudad. Mientras comenzaba su viaje, Juan pensaba en los últimos hombres vivos que había visto en el rincón. Un grupo de individuos que habían hecho suyas las calles, subidos a autos, con tracción a las cuatro ruedas. Iban armados con cadenas, rifles y una suerte de lanzas que utilizaban para ensartar a los cadáveres desde la bandeja trasera. Juan no se fió de ellos desde el principio. Ya conocía las bandas dedicadas al pillaje. Así que cuando los vio por primera vez, por sus maneras rudas y su forma violenta de manejar, supo que no eran gente a la que quisiera exponerse. Por lo tanto, siempre que los oía llegar con sus poderosos motores y sus gritos de vaqueros empapados en crack, trataba de ocultarse y se dedicaba a observarlos. Eran nueve, todos jóvenes y fuertes. Generalmente iban bebidos con botellas de vodka o whisky en sus manos. Al principio parecían manejarse sorprendentemente bien. No sabía dónde se ocultaban cuando no andaban por ahí revolucionando el motor y invistiendo zombies, pero sabía que disfrutaban volando las tapas de los sesos de los espectros con sus armas automáticas y atropellando sus cuerpos. Ambos autos estaban dotados de grandes ruedas anchas y superaban con facilidad los bultos de los cuerpos caídos. La tarde antes de que Juan decidiera intentar llegar a Malaga, el grupo cometió un error fatal. Habían dejado los autos en la acera y se habían encaramado en lo alto de un pequeño taller de reparaciones de una sola planta. Desde allí, se dedicaron a beber alcohol y a pegar tiros a los espectros. Chillaban y reían y arrojaban las botellas vacías contra ellos. Juan los vio llegar, oculto tras la reja metálica de un supermercado al que iba a abastecerse. Le gustaba porque tenía un acceso discreto por la parte de atrás que siempre aseguraba tras irse. Así sabía si el lugar había sido violentado y, por lo tanto, infecto por los caminantes. Fue la primera vez que Juan los vio transformarse. Fue un proceso paulatino. Al principio, los muertos embulaban erráticos por la calle, como siempre hacían. Juan los observaba pensativos. Siempre acababa una bolsa de patatas con jamón desde la seguridad de su escondite. En ocasiones, unos chocaban contra otros y cambiaban de rumbo. De pronto, alguno se detenía y se quedaba mirando estúpidamente un bajante de una pared u un silencioso aparato de aire acondicionado. Cuando los autos llegaron, Juan observó un cambio en los espectros. Comenzaron a andar un poco más deprisa, inquietos por el ruido. Levantaban las manos erráticamente y sus bocas muertas abrían, quizás anticipándose al ataque. Juan vio bajar a los chicos y servirse de los vehículos para trepar el tejado. Para entonces, el ruido de las puertas, sus voces roncas y burlonas y el par de disparos que se produjeron habían provocado una excitación notable en todos los muertos vivientes. Ahora todos se dirigían hacia los autos, algunos torpemente, pero en otros se apreciaba una fuerte crispación. En la hora que los vivos estuvieron entregados a la tarea de beber y disparar, había llegado a la multitud de espectros desde la calle adyacente. Los disparos les excitó cada vez más. A veces, algo no era alcanzado en la cabeza y se desplomaba, totalmente laxo al suelo. Pero el sonido violento del disparo les hacía dar un respingo y les enfurecía. El clamor de sus voces culturales alcanzaba cada vez nuevas cotas. Levantaban sus manos trocadas en garras muertas hacia ellos y se afanaban impotentes en atraparlos. En aquel momento, Juan sabía que no podía ya intentar salir del supermercado. No le importaba mucho a aquellas alturas. Tenía alimento y bebida suficiente alrededor como para resistir durante meses y se preguntaba cómo acabaría todo aquello. La calle estaba testada de espectros encolerizados y eran rápidos. Muy, muy rápidos. Mientras entregaba esas divagaciones, un piloto de uno de los vehículos saltó, despidiendo una pequeña nube de esquirlas de plástico. Juan no supo si aquello marcó un camino para los demás, pero de repente el vehículo se vio atacado por una horda de brazos que hacían, desgarraban y golpeaban. El auto empezó a sacudirse con un peligroso vaivén. La placa metálica del techo se convó y la luna delantera explotó. Los hombres del tejado chillaban y disparaban contra la horda de muertos vivientes, pero si sus disparos tuvieron algún efecto, Aranda no pudo decirlo. Eran demasiados, como para distinguir si alguno caía contra el suelo. El clamor de los roncos estertores, de la atroz muchedumbre, ahogaba a las voces de los sitiados. Hubo más disparos y más cristales rotos, y justo cuando parecía que el horror ya no podía llegar más allá, uno de los espectros alzó sobre las demás. Triunfante, y se encaramó en el techo apoyado del todoterreno. Inmediatamente recibió tres disparos, todos en el pecho, pero aquello no hizo sino arrancar jirones de ropa de su espalda cuando las malas atravesaron su carne muerta y reseca. Jirones que simplemente quedaron flotando en el aire. Juan sobrecogido por la violencia desmedida de la escena, se aferró con fuerza al estante de las bolsas de patatas hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sucesivos disparos consiguieron su objetivo. El espectro cayó hacia atrás con los brazos extendidos y desapareció entre el grupo de atacantes. Sin embargo, una vez más el espectro había abierto un camino para el resto, e inmediatamente tres de los zombies saltaron sobre el vehículo con la intención de encaramarse a la cornisa del edificio. Los hombres se hicieron frente al asalto como pudieron. En un momento dado, Aranda se percató de que ya no había más disparos, probablemente porque habían agotado ya toda la munición. Los rechazaban con patatas y a base de golpes de cadenas, si bien estas no resultaban muy eficaces ya que en ese particular enemigo no acusaba el dolor. Aranda observó con cierta fascinación el rictus de terror de todos los hombres, el cual se reflejaba en sus rostros. Rostros lívidos y blanquecinos en el atardecer de un día cualquiera, en un pueblecito con varios miles habitantes, todos ellos muertos vivientes. Era ahora cuando empezaba a ser consciente de que la situación se le había escapado totalmente de las manos y de que los zombies jamás cesarían en su ataque. No necesitaban descanso y no pararían para dialogar o permitirles una tregua o pactar una rendición. Continuarían con tenacidad sobrehumana, día y noche, mostrando la misma cólera y la misma furia desmetida en sus intentos por desgarrar la vida fuera de sus cuerpos. Entonces, un brazo teñido de una púrpura, malsano por humor de la muerte, consiguió aferrarse al tobillo de uno de ellos. El hombre perdió el equilibrio y cayó de espaldas contra el suelo. Chilló como un cerdo en el matadero, pero no recibió ayuda hasta que fue demasiado tarde. Tironieron de él y antes de que nadie pudiera reaccionar, ya había caído sobre el techo del vehículo. Allí, cuatro figuras encorvadas abalanzaron sobre él y hubo gritos, unos gritos tan agudos y estremezadores que Aranda tuvo que taparse los oídos con fuerza para evitar perder el control. Tenía un nudo cogido en el pecho, tan fuerte que creyó por un momento que se partiría en dos. El resto fue cuestión de tiempo y Aranda se esforzó por no mirar. De repente, hacía un calor tremendo y sudaba copiosamente. Las manos se temblaban como si tuviera vida propia. Los espectros consiguieron eventualmente trepar a la parte de arriba formando una columna humana y Aranda casi pudo ver sus expresiones de cólera y los tendones de sus cuellos, densos como cables de acero. Los hombres no consiguieron defenderse en absoluto. Fueron derribados y sometidos con una rapidez de pasmosa atrocidad. Voló la cascarria de sus vísceras y hasta una pierna cercenada a la altura del muslo, el hueso blanco teñido de sangre despuntando como un cetro tenebroso. La extremidad fue motivo de disputa entre la muchedumbre de que esperaba abajo, pero no hubo ninguna dentellada. Ningún zombie estaba interesado en comerse la carne, solo en desgarrar y despedazar a su víctima. Aranda había visto otras escenas de horror similares anteriormente, pero aún no había conseguido que no la afectaran. Quizá precisamente por eso seguía vivo, aún le quedaba algo de humanidad en él. Los zombies no se tranquilizaron inmediatamente, aullaban y chillaban como viejas histéricas empapados de barbarie. No obstante, se dispersaron, algunos corriendo calle arriba como si hubieran detectado algo en alguna otra parte. Otros, alejándose en direcciones erráticas, golpeando con sus puños todo lo que encontraban a su paso. Vehículos, farolas, buzones de correos, contenedores. Aranda se recostó exhausto en un rincón del supermercado entre el papel higiénico y el cartón con la silueta de una mujer de tamaño natural que proclamaba sonríe con todos los dientes. Se hizo un ovillo en el suelo y se abrazó sus propias piernas flexionadas sobre el pecho en clara posesión fetal. Le dolían los brazos y las piernas, los músculos agarrotados por la tensión a la que los había sometido. Intentó cerrar los ojos decidiéndose a sí mismo que allí estaba a salvo, pero era muy consciente de que su seguridad en ese momento era solo aparente y estribaba únicamente en no ser descubierto. Sabía que si ellos se daban cuenta de que allí dentro había alguien con vida, ya nada los detendría. Ni la reja metálica, ni la puerta de seguridad, ni los cristales antibalas. Mientras sentía que se quedaba dormido o cosa que consiguió únicamente atendiendo a un deseo inconsciente e íntimo de escapar de aquella situación, se dijo a sí mismo que era solo cuestión de tiempo para que aquellas cosas acabaran acorradándolo, como a todos los demás. Tenía que irse, buscar a alguien más, tenía que localizar a otros supervivientes, organizar un grupo, recibir cada día nuevo con posibilidades controladas de supervivencia. A la mañana siguiente, se despertó, solo y sudoroso, en la densa quietud del supermercado. Un vistazo a la calle le permitió constatar que todo había vuelto a la normalidad. Los autos estaban destrozados y había sangre y trozos irreconocibles de carne por doquier. Vomitó sin poder controlarse las patatas de bolsa que había ingerido al día anterior, pero después se sintió un poco mejor. Tenía un único mensaje parpadeando con letras grandes de neón en su mente. No esperaría ni un día más. Se iría a Malaga en busca de la gente. Seguro que allí encontraría más personas vivas, gente organizada que tenía controlada la situación. Tomó algunos víveres, unas botellas de agua y partió. Le costaba un enorme esfuerzo avanzar y cada kilómetro ganado era un logro. La carretera estaba afestada de autos abandonados, colocados en siniestra hilera. Había vehículos volcados, algunos estaban calcinados en su totalidad y la mayoría estaban siniestrados en mayor o menor medida. Había furgonetas cargadas de maletas cuyo contenido había sido abierto y desparramado por todas partes. Y había cadáveres, cadáveres de verdad, tendidos sobre el suelo, de espaldas y de acostado con los ojos abiertos, fijos, para siempre jamás en alguna escena horripilante que se había quedado grabada en sus retinas opacas. También encontró zombies arrastrando sus pies empolvados entre el cementerio de hierro y cenizas, pero muchos menos de los que había pensado. El Quad Foreman demostró ser un valioso aliado, sobre todo por la prodigiosa habilidad de Juan conduciéndolo. Cuando el caos de los vehículos hacía imposible continuar de modo alguno, abandonaba la carretera subiendo por algún terraplén de tierra y avanzaba a buen ritmo campo a través. No había paso demasiado difícil o corte en el terreno demasiado pronunciado. El Foreman sorteaba todos los obstáculos. Apenas hubo llegado al supermasificado barrio de Apalo, un hervidero humano plagado de altos edificios, Aranda deripó hacia la playa y avanzó por ella tanto como pudo. Mientras conducía, exploró la línea del horizonte. El color del cielo se mezclaba con el olor perla del mar, picado con pequeñas crestas de espuma blanca. Pero una vez más, le entristeció la total ausencia de barcos. Era realmente como si no quedara nadie más. Cuando su corazón y su mente le gritaban que eso era imposible, entonces, el quad petardeó. Emitió un ruido ronco y se caló y el silencio cayó sobre la playa como si nunca se hubiera ido. Instintivamente, Aranda intentó arrancar de nuevo el vehículo. Lo consiguió una vez, pero casi inmediatamente volvió a caerse. Una oleada de ansiedad comenzó a crecer en su interior tan intensa que experimentó un ligero desvanecimiento. Miró alrededor. Había algunas figuras moviéndose en la distancia, pero como en la playa del rincón no había demasiados espectros a la vista. Miró su preciada máquina, desconcertado, y entonces cayó en la cuenta. La aguja del indicador de gasolina permanecía plana, completamente horizontal, marcando el cero absoluto. ¡Idiota imbécil! Dijo sintiéndose que su corazón se aceleraba. Se maldijo por no haberse dado cuenta antes. ¡Qué mierda me pasa! Gritó. A nadie en particular. Sabía que su supervivencia dependía de la gran autonomía y capacidad del movimiento que el Foreman le brindaba. Cuando hubo recobrado de nuevo la calma, miró hacia Septentrion. El paseo marítimo estaba desierto excepto por un par de cosas y ni siquiera parecían haber reparado en su presencia. Ambas caminaban despacio hacia el este, manteniendo la distancia el uno del otro. Un poco más allá se abría una pequeña calle con hermosos árboles en ambas aceras, umbrosas y oscuras. Y allí, se adivinaba el lento caminar de un grupo más numeroso de zombies. También había un par de autos, autos quizá con gasolina en su interior. Cambiar de vehículo era impensable. Nunca podría manejarse por las calles y superar los obstáculos del camino ni siquiera con un todoterreno descende. Se imaginó a sí mismo utilizando un tubo de goma y extrayendo la gasolina de uno de los vehículos para ponerla después en un bidón de plástico, cosa de un minuto realmente, pero antes necesitaría localizar un vehículo con la tapa de la gasolina accesible. El proverbial tubo y el clásico bidón, y todo ello sin llamar la atención de los zombies. Eso nunca funcionaría. Permanecía unos instantes tratando de decidir cuál sería su primer paso. No se arriesgaría a internarse en esas calles. Sabía perfectamente que constituían una trampa mortal. No, necesitaba algo diferente. Pensar de otro modo. Ver el problema fuera del cuadro, como le había enseñado su padre. Así que intentó serenarse, respirar normalmente y concentrarse. Extendió las manos hacia abajo y miró alrededor. Detalles. Tenía que fijarse en todo. La cosa más pequeña podría ser la clave. La solución del problema. Se fijó en la desvencijada marquesina de un viejo chiringuito abandonado que decía especialidad en sangría. En una farola caída, apoyada en su extremo más alto contra una ventana abierta formando un ángulo de 30 grados, en los cadáveres desparramados por los rincones, ya secos y reblandecidos por el sol, en un cartel del gran circo de Berlín, en la basura que a la suave brisa arrastraba sin finalidad de un lado a otro, en las barcas de madera de los pescadores, cuya pintura empezaba a agrietarse y combarse allí donde las estrías habían aparecido, en las barcas. Se detuvo y se dio la vuelta con rapidez. Allí estaba la solución, una enorme extensión de libertad donde no había nada. El mar. Había una vieja barca que no tenía mal aspecto del todo, no demasiado grande y no estaba lejos de la orilla. Podría empujarla si encontraba los rodillos. Rodillos, y si la bondadosa hada de la providencia tenía un buen día, puede que consiguiera también un par de remos. Miró hacia el interior y allí, cerca de la barantillada del paseo marítimo, encontró la caseta de pescadores. Incluso desde su posición se podía ver perfectamente que estaba sólidamente cerrada con cadenas y un candado. Buscó en su mochila y extrajó un pequeño cortrafrío. Solo Dios sabía cuántas veces le había encontrado utilidad aquel prodigioso mecanismo y cómo se alegraba ahora de haberlo incluido entre su equipo de campaña. Entonces, respiró hondo y empezó a caminar despacio hacia la caseta. Un paso, otro, cinco, diez. Sobre todo no quería atraer la atención de los espectros. Eso era lo primordial. Pensaba que con un poco de suerte podría incluso llegar de vuelta a la barca sin tener a una horda de caminantes intentando despedazarlo. Diecinueve, veintitrés, los zombies caminaban despacio, la piel de sus cráneos contraída y llena de ampollas por acción de los rayos del sol cayendo implacable sobre sus frentes expuestas día a día. Treinta y dos. Treinta y siete. La caseta estaba ya a pocos pasos. Sudaba copiosamente, aunque la brisa era fresca y no hacía demasiado calor. Uno de los espectros se detuvo. Inclinó la cabeza a un lado, como si olfateara el aire. Entonces, abrió la boca, reflejando sus labios resecos y finos y dejando escapar un coágulo negruzco que cayó pesadamente al suelo con un sonido acuoso. Aranda se detuvo. Sin atreverse siquiera a respirar. Y en ese momento, como en respuesta a su peor pesadilla, se encontró con que aquel zombie lo estaba mirando. Fue como si estuviera dentro de una película y hubiera habido un corte. No había visto el movimiento, había quitado esos fotogramas. No se dio más tiempo. Eliminó la distancia que le separaba del candado de un saldo y empezó a aplicar el cortafrío a la pequeña barra del candado. El zombie se lanzó hacia donde estaba él, profiriendo sonidos ásperos que surgían de su garganta. Aquello pareció activar al espectro que caminaba a poca distancia, que se agitó como si lo hubieran atizado con una vara y comenzó a avanzar haciendo grandes espabientos con las manos. Aranda apretó con fuerza y el candado cayó silencioso sobre la arena. Tiró de la cadena una y otra vez, pero parecía arrastrarse durante toda una eternidad por la presilla metálica. Los zombies estaban saltando por encima de la pequeña barandilla que separaban el paseo marítimo de la playa. El segundo de ellos se limitó a girar sobre sus caderas por encima de la baranda cayendo trupemente la cabeza contra la arena. Se escuchó un crujido similar al de una rama quebradiza trochándose en la quietud de la una noche en el bosque. El golpe habría bastado para truncar el cuello cualquiera, pero el espectro naturalmente volvió a levantarse, la cabeza pegada a los hombros y los ojos cargados de odio. Con un tirón final, Aranda consiguió quitar la cadena de la puerta. Estaba oscuro y recibió una bocanada de polvo y aire enrarecido cuando asomó la cabeza al interior. Se trataba de un pequeño cartucho con estantes de metal llenos de utensilios de pesca, redes, salvavidas y botas de lo que parecía ser pintura. Y allí, escrupulosamente recubierto por un plástico de burbujas amarillento, un pequeño motor fuera a bordo de color negro con las letras Seeking adornando sus curvas líneas negras. Colgaba de un gancho en la pared. Aranda desgarró el plástico con rapidez y descolgó el motor. Pesaba una tonelada, algo totalmente inesperado, así que estuvo a punto de dejarlo caer contra el suelo. Lo abrazó con las dos manos y lo apretó contra su pecho, curvándose hacia atrás para ayudarse con los lumbares. Era realmente pesado, tanto que le recordó al peso de aquellos grandes sacos de sal que su madre hacía traer a casa para el descalcificador que tenían instalado, así que calculó que el motor debía pesar por lo menos unos 50 kilos. Notó también con amplia satisfacción el vaivén de la gasolina en su depósito, así que ahí se desvanecía otra preocupación. Sabía, por otro lado, que no podría llegar a tiempo a la barca con ese peso, no antes que los dos zombies no alcanzaran a verlo. Así que, con mucho esfuerzo, volvió a colocarlo sobre el gancho y miró hacia el marco de la puerta. En ese momento escuchó un golpe sordo contra la pared de la escaseta. Ya estaban ahí. Buscó con la mirada entre las cosas que tenía alrededor. Sabía que apenas tenía unos pocos segundos. Al fin, entre unas grandes cajas de herramientas localizó un martillo que parecía suficientemente grande como para conseguir su propósito. Cogerlo y girarse hacia la puerta fue todo uno. Pero ya no le sobró ni un segundo más. Allí, ocupando todo el terreno y todo el marco, estaba aquel ser repulsivo, vestido aún con una raida chaqueta de color gris oscuro y la cara surcada por innumerables heridas resecas. Unos pocos dientes negros despuntaban en su boca entreabierta. Tuvo apenas un instante para lamentar cómo había hecho las cosas. Estaba atrapado, encerrado en un lugar estrecho. Se había dejado arrinconar como un estúpido. Si el segundo zombie conseguía colarse dentro también, estaba seguro de que no podría conseguirlo. Sin embargo, un impulso visceral casi primigenio le movió a precipitarse hacia el espectro y asestarle un contundente golpe con el martillo justo en la cabeza. El zombie se sacudió como si hubiera recibido una descarga eléctrica y pareció a punto de derrumbarse hacia atrás, víctima de un colapso cerebral. Pero cuando tanteaba el aire con sus manos pútridas, trastabilló y recuperó el equilibrio, devolviéndole la mirada con renovada furia. Se está excitando, pensó Aranda entre la bruma blanca de un terror creciente. Corrió de nuevo hacia el espectro y lo empujó con toda la fuerza de la que fue capaz. Esta vez sí. El enchaquetado cayó hacia atrás sobre la polvorienta harina de la playa, gruñendo como un viejo oso pabuleado. Aranda salió al exterior, a tiempo de ver como el segundo zombie le cogía del brazo. Era prácticamente cadavérico y un único ojo velado por una sustancia gris le miraba a furifundo. Se deshizo de su presa con un fuerte tirón del brazo y se alejó unos pasos sin perderlos de vista. Ahora contaba de nuevo con un área de acción lo bastante amplia como para asegurarse una mínima posibilidad de éxito. Llevaba el martillo en la mano, pero notaba el pulso tembloroso. La herramienta se sacudía en su puño cerrado como si tuviera vida propia. Mientras el primer espectro se incorporaba, el tuerto se lanzó hacia él. Aranda lo recibía con una lluvia de martillazos mientras procuraba no dejarse coger. A medida que el cráneo se hundía como un huevo de avestruz podrido, cada golpe que propinaba sonaba aún peor que el anterior. Sin embargo, el espectro no se detenía. A su lado el enchaquetado se estaba levantando sin fraccionar las rodillas, ayudándose de ambas manos. Algún proverbía problema con la articulación de las piernas. Si finalmente conseguía incorporarse iba a tener problemas. Por fin, mirando a su enemigo directamente a su único ojo, se le ocurrió un plan. Levantó el martillo por encima de su cabeza y lo hundió en aquella masa gris bulbosa que le rodeaba la cuenca ocular. El espectro no acusó ninguna reacción de dolor pero empezó a girar la cabeza como si buscara algo. Levantó las manos, tanteando. Estaba ciego. Aranda se apartó para que el espectro continuara su búsqueda errática, sintiendo una sensación de alivio. Se volvió a tiempo para encontrarse de frente con el otro zombie que había conseguido incorporarse. Entonces, se deslizó con una rápida maniobra hacia su espalda. Cogió la chaqueta y la camisa que llevaba debajo y levantó con fuerza, obligándole a levantar los brazos hasta dejar la ropa enganchada a la altura de los codos. El espectro perdió el instante todo su aterrador aspecto. Parecía un pelele incapaz de vestirse solo. Para terminar, saltó sobre su espalda y lo obligó a caer al suelo. Luego, se retiró rápidamente. Ya estaba. Nunca se levantaría por sí solo. Se sacudía y fosejeaba en el suelo, incapaz de desprenderse de la chaqueta. El otro espectro se alejaba en una dirección interminable, como si hubiera perdido todo el interés al perder el estímulo visual. Echó de nuevo un vistazo al paseo marítimo. Los otros zombies estaban aún lejos y no parecían haberse percatado de la refriega. Sin embargo, demasiado bien que era cuestión de tiempo que llegaran más. La calma que precede a la tormenta. Así que volvió en el interior de la caseta y puso sus manos sobre el motor fuera a borda. Estaba fatigado y los contundentes golpes que había propinado con el martillo no le ayudaban a recuperar el pulso. No obstante, el tiempo corría como si llevara las zapatillas aladas del mismísimo Hermes. Así que lo cargó de nuevo tal y como había hecho antes y comenzaba su lenta andadura hacia la barca con un cliqueo agotable. La gasolina iba de un lado a otro en el interior a medida que avanzaba. Tardó un buen rato en llegar y cuando lo hizo, sintió que sus pulmones no daban abasto para inhalar todo el aire que su cuerpo demandaba. Los brazos le dolían, la espalda parecía haber pasado por las manos de un ejército de púgiles encolerizados. Durante todo el trayecto se sorprendió a sí mismo girando la cabeza continuamente no sólo para mantener controlados al enchaquetado y su colega ciego sino para asegurarse de que ningún otro caminante se unía a la fiesta. Estaba ligeramente mareado y sabía exactamente por qué. Estaba literalmente muerto de miedo. Colocar el motor en su emplazamiento resultó mucho más fácil de lo que había pensado. Luego, volvió a por un par de rodillos para deslizar la barca, cosa que consiguió sin más sobresaltos. Empujar la barca sin embargo fue otra cosa. Descubrió que la vieja quilla de madera hacía un ruido horrible, alto y fuerte al deslizarse por los rodillos. Dio un respingo como si hubiera puesto una radio y todo volumen a una biblioteca atestada de estudiantes embebidos en sus libros. Empujó de nuevo. ¿No había demasiado silencio ahora? Miró hacia atrás, cambió el rodillo y empujó de nuevo. Un crack muy grande se hizo presente. De repente, escuchó los gruñidos de los muertos, convergiendo en un clamor creciente que consiguió helarle la sangre y también los huesos hasta la médula. ¡Mierda! Balbuceó. Se obligó a moverse, a mover el rodillo de atrás hacia adelante, empujar y empujar y volver a mover el segundo rodillo de nuevo, de atrás hacia adelante. Miró otra vez. ¡Ay no, por Dios! Los zombies habían puesto en marcha, en gran número. Llegaban a paso vivo, dejándose caer por la barandilla del paseo. A veces, uno de ellos caía sobre otro y era pisoteado, pero eso no parecía importarles. Funcionaban como una comejera, como si obedecieran a una solamente común. Gruñían y lanzaban quejumbrosos lamentos arrastrados. ¡Dios mío, por favor! Apenas unos metros se separaban del agua. Landa se movía con toda la rapidez que le permitían sus exhaustas energías. De atrás hacia adelante. Empujando. De atrás hacia adelante. Cada vez que tenía que extraer el rodillo y volverlo a colocar delante de él, le parecía que iba a ser la última vez que lo hacía. Ya no se sentía con fuerzas para seguir empujando. Sin embargo, se encontraba a sí mismo haciéndolo con lágrimas en los ojos y un fuerte nudo de tensión atenazándole la boca del estómago. Por fin, encontró el agua del mar lamiendo la arena bajo sus pies. Cambió por última vez el rodillo. El siguiente empuje puso la barca a merced de las olas. Esperó a que la siguiente ola rompiera para darle el empujón definitivo. Justo a tiempo, al mirar atrás vio que los muertos vivientes se encontraban a unos escasos metros trotando sobre sus piernas torpes y retorcidas. Saltó sobre el bote y bajó el motor para introducir la hélice en el agua. Los espectros ya estaban allí. Uno de ellos, como adivinando a que su presa estaba a punto de escaparse, se lanzó en plancha agarrando la fuera borda con las manos. Juan lo puso en marcha inmediatamente y sus hélices al girar arrojaron minúsculos trozos de carne en todas direcciones. El espectro se incorporó levantando los muñones cercenados que eran sus brazos. Su boca era una O perfecta. Mientras tanto, los espectros seguían llegando y pronto hubo otras manos intentando agarrar la barca, pero el potente motor hizo su trabajo y ninguno de los muertos vivientes consiguió permanecer agarrado el tiempo suficiente. Solo entonces, cuando la barca fue alejándose del enorme grupo de zombies, Juan profirió grandes gritos de júbilo acompañados de sonoras carcajadas. Levantaba las manos hacia el cielo y chillaba eufórico hasta que no le pudo gritar más. Luego, se tumbó hacia atrás y dejó que el viento y la brisa marina le revolvieran el cabello. Se dijo a sí mismo que era como inhalar vida en su estado más puro y durante varios minutos se concentró solamente en respirar. Respirar como nunca lo había hecho antes en toda su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!